¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I-Study, I-Study, I-Study International Trips Encontrarás todos los servicios adicionales como Alojamiento, traslados, seguro médico y visas Con I-Study International Trips El viaje de estudios de tus sueños es posible Para mayor información, llama al 8373-9037 8373-9037 Les presentamos a la Agencia de Consultoría de Inmigración Cóndor Inmigration Solutions Con base en Canadá Sus consultores son profesionales Con licencia otorgada por el Gobierno de Canadá Lo cual les habilita para proveer asistencia En materia de inmigración El Cóndor Una de las aves más grandes del mundo Simboliza el espíritu valiente Perseverante Aventurero Y resistente de los inmigrantes y viajeros Cóndor Inmigration Solutions Comparte el mismo espíritu Cuando representa a sus clientes Y eso se ve reflejado En su alto porcentaje De solicitudes aprobadas por Inmigration Canadá Y en 5 estrellas Otorgadas por las recomendaciones de sus clientes en Google Cóndor Inmigration Solutions Se encarga de optimizar Las oportunidades de inmigración de sus clientes No solo a corto plazo Sino hasta que obtengan La gran deseada residencia permanente Es por eso Que su asistencia Inicia Determinando Un plan de inmigración Que se ajuste A sus objetivos finales Y a su perfil académico Profesional y familiar Para presentar el tema de hoy Estará con ustedes Scarley Yanes Consultores de inmigración Con licencia R50-8700 Scarley cuenta con un valioso currículo Tanto en educación Como en experiencia Y es una experta en materia de inmigración Scarley es graduada en Canadá Con honores como Consultora de inmigración En el Humber College También cuenta Con un certificado de control de calidad de Conestoga College Y posee un título universitario Equivalente a un bachelor's degree En finanzas Según la Universidad de Toronto Scarley es la co-creadora Del programa Estudia Trabaja y reside en Canadá Primer programa virtual De asistencia Para inmigrar a Canadá Eficientemente Scarley Es ciudadana Canadiense Y ecuatoriana Y es la fundadora De Condor Immigration Solutions Hola, hola Tania ¿Me puedes confirmar Si ya puedo empezar? Sí Adelante Scarley Te escuchamos Perdón Que aquí me perdió un poco Bueno Buenas noches a todos Gracias por estar aquí Espero que Esta información Que hemos preparado Con toda la dedicación Y sobre todo pensando En qué puede ser Más útil Para ustedes Que están buscando Inmigrar a Canadá Entonces Espero que les guste Este webinar Se refiere El enfoque De este webinar Es Resaltar La importancia De planear Su proceso Inmigratorio Y para Para planear algo Primero Tenemos que saber A dónde vamos Y esto es Súper 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 Importante Porque Cuando empezamos Este proceso Muchos Nos fijamos En estudiar O decimos Que queremos Trabajar Pero el objetivo Final Es emigrar Entonces Para determinar Un plan Primero tenemos Que saber A dónde vamos Y desde ahí Empezar a trabajar Para atrás Para asegurarnos Que vamos a tener Los pasos Adecuados Y suficientes Para alcanzar El objetivo Entonces Aquí les voy A invitar A que Entiendo Que ustedes Deben haber Recibido Una encuesta En donde Ustedes van A responder Cuál es Su objetivo Final Y parece Que ya Tenemos La respuesta Y me dicen Que el objetivo Final Es Emigrar A Canadá Entonces Lo importante Es saber Qué nos va a llevar Allá No solo A estudiar O trabajar Este cuadro Para Muchos de ustedes Que les gustan Los datos A mí me gusta Mucho Porque nos Muestra En dónde Estamos Y Nos prepara El contexto De cuál es La situación De inmigración Acá en Canadá Entonces Aquí he puesto Los permisos De estudio Emitidos En el año 2022 Recuerden Que son Solo los Emitidos En el 2022 Eso No significa Que este es El número Total De estudiantes Que están En Canadá Es mucho Más grande Porque deben Haber estudiantes Que han estado Desde el 2021 Entonces Esta primera Columna Nos muestra Cuántos estudiantes Fueron Permisos de estudio Fueron activados En el 2022 Empezando Por Ontario Que es la provincia Que muchas personas Quieren venir Tienen Tiene el número Más grande 289 mil Segundo British Colombia 110 mil Y así pueden Ir para abajo ¿No? Luego tenemos Aquí Cuando hablamos De la residencia Permanente Hablamos Básicamente De dos Ramas Principales De programas De residencia Los programas Federales Que es básicamente El express entry Que muchos De ustedes Deben saber Que es un programa Súper competitivo Y los otros Son los programas Provinciales Pero Eso no significa Que las provincias Pueden aceptar Absolutamente Todos los que apliquen Las provincias También tienen Unos cupos Que son dados Por el gobierno Federal Para cada año Aquí tenemos Los cupos Que fueron dados Para el año 2022 Ya Los nuevos números Para el año 2023 Han sido Dados Y están Un poquito Más altos Que esto Pero la relación Entre permisos De estudio Y número De nominaciones Que cada provincia Puede emitir No va a cambiar Quiero que se fijen En esta Columna amarilla Es la relación Entre cuántos estudiantes Vienen a la provincia Y cuántos estudiantes De esa Cuántas nominaciones Es decir Cuántas familias Esa provincia Puede aceptar Vienen 289 mil A Ontario Y esa provincia Solo puede aceptar Una de 1.750 Es decir El 3.36% Primer tip Para esta planeación El mismo concepto Lo aplicamos En las otras provincias Entonces ¿Qué debemos fijarnos? Conclusión Debemos buscar El mayor porcentaje De probabilidad De tener Una nominación provincial Es decir Que Ontario No es exactamente La provincia Más fácil Alberta Podría ser Una opción Saskatchewan Podría ser Una opción New Brunswick Prince Edward Island Manitoba Manitoba También es una opción Muy buena Y También me puedes mover Un ratito Mi foto ¿Será que se puede mover? Bueno Aquí tenemos Los datos De cuántos De acuerdo A los La planeación Del gobierno Cuántos Inmigrantes Va a aceptar En el año 2023 Muchos de ustedes Deben haber escuchado Que el número Es 400 mil Y en el 2025 500 mil Ese número Incluye Entre refugiados Casos de humanitario Y compasión Patrocinios De familia Etcétera El número Que les Interesa A ustedes Es el número De personas Que Canadá Va a aceptar Bajo la clase Económica Porque ese Es el programa Por el que Ustedes pueden Aplicar Entonces En el 2025 Canadá Va a aceptar 247 mil 750 Pero ¿Cuántos Estudiantes En total Hay aquí? Hay El doble Como pueden ver Tip número Dos Canadá Hay muchas Más personas Que quieren Inmigrar a Canadá Que el número De personas Que Canadá Puede aceptar ¿Qué mensaje Nos da Este gráfico? Que debemos Ser muy Competitivos Para estar Dentro de ese 50% Que Canadá Va a aceptar Y esto es Solo considerando Los estudiantes Entonces Esta Esta información Que les estoy Dando Es para Demostrarles Qué tan importante Es la planeación Y qué tan importante Es tener un plan Estratégico Que les lleve A ganar A obtener Lo que ustedes Quieren Ok Entonces Aquí tengo Una pregunta Para ustedes Me imagino Que la pueden Contestar ahora O a lo largo De la presentación He visto En muchos Medios sociales Que dice Canadá Está buscando Latinos Para inhegrar A Canadá Y les pagan Por Por inglés Francés Etcétera Etcétera Después de la Información Que les di Les pregunto ¿Está Canadá Buscando Latinos Para que Vengan a Trabajar En el país? Les dejo Esa pregunta Aquí tengo Otra pregunta También Estudiar O trabajar En Canadá Les asegura La residencia Permanente Recuerden La pregunta Y a lo largo De la Exposición Van a encontrar La respuesta Y tengo Una pregunta Más Porque también He escuchado Esto de Consultas Que hago De De comentarios Que veo Con seis meses De vivir En Canadá Se puede Ya solicitar La residencia Permanente Es así De fácil Bueno Aquí tengo Un cuadro Un diagrama De flujo Que representa Todas las etapas Un poco Extendidas Del proceso De residencia Ustedes van a poder Entender Aquí más fácil El proceso Empieza Cuando vamos De Empezamos Estudiar ¿No? Primero Preparamos La aplicación Del permiso De estudio Luego Ya Venimos A Canadá Estudiamos Después Obtenemos El permiso De trabajo Trabajamos Luego Vamos A obtener Una Oferta De trabajo Que endose La residencia Y una vez Que tengamos Eso Podemos Entrar A esta Punto De competencia Donde Donde La mayoría De provincias Tienen Un sistema De puntos Donde ponen A todos Los aplicantes Similar al Del Express Entry En el cual Quieren Que los Aplicantes Sean evaluados Bajo Algunos criterios Cada provincia Tiene su Sistema Pero Los Los Criterios Estándares Son Tener Una oferta De trabajo El área De la oferta De trabajo Unas provincias Del sueldo La Ocupación Etcétera El nivel De inglés También es Un factor Bastante Común En este Punto Y una vez Que Alguna provincia Ha Expresado O su interés En que Apliquemos Para la residencia Solo ahí Llegamos acá Como ustedes Pueden ver Aquí Les quiero Demostrar La importancia De tener Un plan Porque si Venimos Solo a estudiar Nos vamos a quedar Aquí en el segundo Punto Y por lo que veo El objetivo final No es estudiar Tampoco es trabajar Porque tenemos Un, dos, tres Pasos Después Para alcanzar La residencia Entonces Tenemos que tener En claro Cuáles son Los pasos Que debemos Seguir Para ser Exitosos En alcanzar Nuestro objetivo De la residencia Entonces Aquí tengo Una demostración Y les voy a pedir A ustedes Que se hagan Su propio Análisis ¿Cómo se puede Alcanzar la residencia? Ustedes me van a decir En qué grupo Están De estos Tres grupos Que tenemos Aquí Primer grupo El más fácil Express Entry El Express Entry Es el programa federal Más fácil Les digo Porque no necesita No necesariamente Es requerida Una oferta De trabajo Pero los requisitos Son muy Exigentes 29 años O menor Yo diría Que este programa Es bueno Para personas Hasta un máximo De 35 años Pero que ya están En Canadá Con educación Y experiencia Todavía podrían Entrar aquí Pero tienen que cumplir Con los otros requisitos También Tener un nivel De inglés 10 sobre 10 Un nivel De francés 7 sobre 10 5 años 5 años De experiencia Laboral En una ocupación Calificada Y tener una maestría Si estamos afuera Fuera de Canadá Necesariamente Tener 29 años O menos ¿Quiénes de ustedes Están en este grupo? De los que están Atendiendo aquí Sé que no me pueden decir Pero Bueno Vamos a ver El siguiente grupo Se puede obtener La residencia A través Del estudio De una maestría ¿Por qué Le he dividido Este en otro Grupo Específico? Porque Este Estudiar una maestría En unas provincias Les permite Aplicar Para la residencia Sin la necesidad De tener Una oferta De trabajo Pero Cada provincia Tiene sus condiciones Por ejemplo British Columbia La maestría No puede ser En cualquier área Tiene que ser Específicamente En estas Agricultura Biología Computación Ingeniería Tecnología Salud Matemáticas Estadística Y conservación De recursos naturales Y ciencias físicas ¿Qué no encontramos aquí? Un MBA Entonces Alguien que quiere Estudiar una maestría Con el propósito De alcanzar La residencia Y quiere estudiar Un MBA British Columbia No sería La mejor provincia Otra provincia Que tiene Este programa Súper bueno Es Ontario Programa muy bueno Cualquier industria La universidad Debe ser Una de las Que están Autorizadas Por el gobierno Otra provincia Que tiene El programa Es Manitoba Puede ser Cualquier industria Pero el aplicante Tiene que hacer Una investigación Algo así Como una tesis ¿Qué es lo que Acostumbraron a hacer En Sudamérica? Acá se llama Fellowship Y por último La provincia De Newfoundland Nuevamente Aquí es súper específico La maestría Debe ser En Memorial University En una tecnología En tecnología Salud Acuacultura Y agricultura Nuevamente ¿Quién de ustedes Está en este grupo? Si no está En este grupo Tenemos Otra forma más Que es a través De una oferta De trabajo Para obtener La oferta De trabajo Tiene que tener Unas condiciones También Los empleadores Deben ser Calificados Y los requisitos De empleadores Difiere de cada Provincia Y segundo La oferta Debe ser Válida Por uno O dos años Después De haber Obtenido La residencia Y en unas Provincias La oferta Tiene que ser Solo En una ocupación Calificada Como Ontario Por ejemplo Ok Entonces ¿Quiénes Están En este Grupo? Si no hay Muchos Que están En este Grupo Yo me Imagino Que este Es el Sistema Más fácil De trabajar ¿No? Porque Podemos Obtener Una oferta De trabajo Si hacemos Si estudiamos Ok ¿Qué necesito Para solicitar Un permiso De trabajo? Esta es una Pregunta Que me hacen Muy frecuentemente En Facebook En los medios De comunicación Y en consultas Alguien que no Quiere venir A estudiar Y quiere saltarse Directamente Al trabajo ¿Qué necesitan? Una oferta De trabajo Basada En un LMIA Que es el LMIA Es un permiso Del gobierno Para contratar Un extranjero Es decir Que el empleador No puede Un ejemplo Práctico Que ustedes Si tienen Un amigo En Canadá Que tiene Una empresa Y esta empresa Les quiere dar Una oferta De trabajo Eso no es Suficiente Esa empresa O ese amigo En Canadá Tiene que hacer Un proceso Pedir permiso Al gobierno De Canadá Para contratar Un extranjero Y para que le den Ese permiso Debe demostrar Que no ha encontrado A nadie En el mercado Local Proceso Que no es Muy fácil Y no muchos Empleadores Quieren hacerlo Otra opción Es Tener una Oferta De trabajo Basada En un tratado De libre Comercio Esta opción No es para Todos los Países Es solo Para aquellos Países Que tienen Un acuerdo Bilateral Con Canadá Con Canadá Esos En Latinoamérica Son Panamá Chile Colombia Perú México Y eso es todo Nosotros Ecuador Estamos No tenemos Esa Suerte Otra forma De obtener Un permiso De trabajo Es ser pareja De un trabajador Internacional Ya sabemos Que necesita Alguien Para tener Un permiso De trabajo O Ser pareja De un estudiante Internacional Aquí ya nos vamos Acercando un poco A la realidad Que Muchos de nosotros Estamos No podemos Conseguir Una oferta De trabajo En Canadá No Nuestra pareja No es Trabajador En Canadá No somos De un país O no tenemos Ningún empleador Que nos dé Una oferta De trabajo A través De un tratado De libre Comercio Entonces Ser pareja De un estudiante Internacional Es lo Que podemos Hacer Nuevamente Les Indico Este Este Diagrama De flujo Para que vean Cuál es el punto Donde debemos Llegar Es Recibir Una invitación Para aplicar Para la residencia Una vez Que estamos Aquí Si todo Esto Se ha hecho Bien Es Solo cuestión De proceso Para alcanzar La residencia Y si Estamos aquí Y no Alcanzamos El puntaje Necesario Hay cosas Que podemos Hacer Para mejorar Nuestro Perestil Como por ejemplo Mejorar Nuestro Inglés Mejorar Aprender Francés Adquirir Un año Más De experiencia Laboral Como les dije La mayoría De provincias Tienen Sistema De puntos Y muchos Les dan Más puntos Si la persona Tiene más Años Trabajando En esa Provincia ¿Qué se Necesita? ¿Cuáles Son los Factores Que se Necesitan Para solicitar Para recibir La invitación Para aplicar Para la Residencia? Fíjense En los Que están En azul Los que Están En azul Son los Que están Directamente Relacionados Con el Estudio Como pueden Ver Cuatro De nueve Es casi El cincuenta Por ciento Lo que va a Determinar Que tan rápido Vayan a Recibir Una Invitación Para aplicar Para la Residencia Va a ser La educación Dentro Y fuera De Canadá La edad El salario De la oferta De trabajo Y De la Experiencia Canadiense La ubicación Del empleo En Canadá Muchos Deben Haber Escuchado Que el Gobierno Está Fomentando La Inmigración Pero Esta vez Inclusivo El Gobierno Está Siendo Súper Estratégico Entonces Es Nuestro Deber Si Queremos Inmigrar A Canadá Trabajar De Acuerdo A Los Lineamientos Que El Gobierno Está Planteando El Gobierno Quiere Fomentar La Inmigración Fuera De Las Áreas Metropolitanas Entonces Estos Colegios Fuera Del GTA Que Es Del Área Metropolitana En Ontario Son Los Que Les Van A Dar Más Oportunidades Para Alcanzar La Residencia Porque Les Van A Dar Más Puntos Conocimiento De Inglés Y Francés Eso Ya Sabemos Desde El Inicio Cualquiera Que Tiene La Intención De Venir A Canadá Debería Estar Con Un Libro De Inglés Todas Las Noches Leyendo La Industria Del Estudio Es Muy Importante También El Gobierno Ha Anunciado Que Para Aquellos Que Están Familiares Con Express Entry Que En La Primavera O sea Cualquier Momento Va A Dar Invitaciones Para Aplicar Para La Residencia A Personas Que Estén En Ocupaciones Específicas Más Adelante Vamos A ver Cuáles Son Estas Industrias Que Están En Alta Demanda Esto Es Importante También Porque Cuando Vengan Acá Quieren Encontrar Trabajo Fácilmente Entonces Nuevamente Planear 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 Tener Familiares En Canadá Básicamente Hermanos Para El Express Entry O Hay Unas Provincias Como Manitoba Por Ejemplo Que Tienen Unos Puntos Más Si Tienen Familiares O Amigos La Otro Punto Es La Ubicación De La Institución Educativa Área Metropolitana O Suburbios Ontario Por Ejemplo Les Da Más Puntos Si Han Estudiado Fuera Del Área Metropolitana Y Si Han Industria De La Oferta De Trabajo Todos Estos Factores Deben Ser Considerados Cuando Se Planea Porque Van A Tener Directa Repercusión En Sus Posibilidades Para Obtener La Residencia Para Obtener Una Invitación Para Aplicar Para La Residencia Aquí Tengo Un Gráfico No Sé Quien De Ustedes Hay Escuchado Tengo Una Nota Aquí Que No Se Escucha No Se Me Están Escuchando Podrían Confirmar Yo Si Te Escucho Perfecto Ok Aquí Tengo Orifran Que Dice No Se Escucha De Pronto Es Problema De De Él Específicamente Ok Aquí He Querido Incluir Este Gráfico Gracias Por Confirmar Que Habla No Sé Quien Ustedes Han Escuchado De Stephen Covey Los Siete Hábitos De La Gente Altamente Efectiva ¿En qué Tenemos Que Trabajar En El Líder Círculo En Las Cosas Que Están Dentro De Nuestro Control Y Dejar Las Cosas Que Están Fuera De Nuestro Control Pues Fuera Entonces ¿En qué Debemos Trabajar? En El Inglés Y Francés Totalmente Dentro De Nuestro Control Área En Demanda Nosotros Antes De Escoger El Programa De Estudio Debemos Saber Qué Áreas Están En Demanda Ubicación Del Estudio Hacer Networking Empezar Ya Contactar A Gente Que Esté Dentro De Nuestra Área Dentro De Nuestra Industria Cuando Vienen A Trabajar Acá Un Consejo Busquen Trabajo En Empresas Pequeñas No En Empresas Grandes Porque Empresas Grandes Tienen Más Burocracia Es Más Difícil Conseguir El Apoyo De Un Empleador De Una Empresa Grande Escoger Programas Con Co-op Planear Investigar Sobre Canadá Tener Documentos Listos Y El Último Pero No Es Menos Importante Es Tener Los Fondos Este Proceso Va A Requerir Dinero Desde El Inicio Sobre Todo Al Inicio Diría Porque Tienen Que Aplicar Para El Permiso De Estudio Y Para Tener Mejores Posibilidades De Que Su Aplicación Del Permiso De Estudio Sea Aprobada Deben Tener Fondos Mucho Más De Lo Que El Gobierno Requiere Porque Los Fondos No Solo Demuestran Como Para La Disponibilidad De Los Recursos Financieros Sino También Estabilidad Entonces ¿Cuál Es la Conclusión? Obtener El Permiso De Estudio Es el Primer Paso En El Proceso De Inmigración Pero No Necesariamente Es el Más Fácil Y Este Mensaje Quiero Mandarlo Muy Claro Y Muy Alto Porque Por lo Que veo Acá Cuando Vienen Personas Donde Mí No Veo Que Le Han Dado La Seriedad Que Tiene Este Proceso Primero Ahorren 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 Para No Estar Corriendo A último Momento Con El Problema De Que No Tienen El Dinero Entonces Rápidamente ¿Qué Tenemos Que Hacer Para Para Maximizar Las Posibilidades De Tener Un Permiso De Estudio Debemos Primero Justificar Costo Beneficio Lo Lo Quieren Ver Los Oficiales De Inmigración Es Que Van Invertir 40 Mil Dólares El Beneficio Debe Ser O 40 Mil Dólares O Más Y Debe Ser Tangible Debe Ser Fácil De Verlo Esa 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 La Forma De Justificar El Costo Beneficio No Decir Canadá Es Un País Del Primer Mundo Y Quiero Experimentar Y La Es Bonita Esa No Esa No Justificación Segundo Explicar Por qué Cómo Ese Programa Va A Mejorar O Complementar Su Perfil Tercero Demostrar Arraigo Y Cuarto Probar Fondos El Tema De Permisos De Estudio Es Tan Amplio Que Necesitamos Hacer Un Webinar Solo Para Hablar De Cada Uno De Estos Puntos Pero En Este Si Nos Vamos A Hondar En Lo Que Es Fondos Porque Esto No Se Puede Arreglar De La Noche A La Mañana Cuáles Son Los Fondos Que Canadá O El Gobierno De Canadá Pide Para Alguien Que Va A 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 Más 10 Mil Dólares Para El Aplicante Principal 4 Mil Para La Pareja Y 3 Mil Por Cada Niño Esto Es Lo Que Inmigración Tiene En La Website Pero En La Realidad Sobre Sobre Después De La Pandemia El Costo De Vida En Canadá Es Extremadamente Alto Esto No Les Ayuda Tener Solo Esto No Les Va A Ayudar Ni A Conseguir La Aprobación Ni A Vivir En Canadá Yo A Esto Siempre Le Añade Tienen Que Añadir Los Costos De Los Tickets Aéreos Para Viajar A Canadá Eso Va A Variar De Acuerdo Familia Y Los Costos Para Establecerse En Canadá En Canadá Se Paga El Primero Y Último Mes De Renta Para Cualquiera Y Para Personas Que Son Que No Tienen Historial Crediticio En Canadá Muchas Veces Les Paguen Todo El Año De Renta De Adelantado Esto Es Súper Importante ¿Por qué? Porque El Gobierno Pide Prueba De Que Han Ten Estos Fondos Dependiendo Del País De Donde Vienen Y También Lo Que Quiere Ver Es Que Ese Dinero Ha Estado Mantenido En La Cuenta Por Los Últimos Cuatro O Tres meses Es decir Si En total Se Necesitaba Cuarenta Mil Para Una Familia Quieren Ver Que Desde El Último Mes Para Atrás Ese Dinero O Casi Todo El Total De Ese Dinero Ha Estado Una Cuenta No Quiere Ver Depósitos Grandes Que Se Yo De Diez Mil O Quince Mil Dólares Hechos En Un Mes Cuando No Hay Una Justificación De Que Venga Que Sea Producto De Un Salario Porque ¿Cuál Es El Mensaje Que Manda Eso Que Están Pidiendo Dinero Prestado Y Eso No Ayuda A La A A Como Les Había Dicho Antes Les Iba Demostrar Las Industrias Que Están En Alta Demanda Aquí En Canadá Tania ¿Será Que Me Puedo Mover Para Abajo Por favor Perfecto Gracias Tecnología Todo Lo Que Es Computación Hospitalidad Transporte Los Truck Drivers En Completa Alta Demanda Lo Que Salud Todas Las Ocupaciones Relacionadas Con Petróleo Turismo No Tanto Manufactura Y Todo Lo Que Es Ingenierías Ok Entonces Ya Hemos Visto Me Imagino Que Ahora Ya Tienen Se Se Han Dado Cuenta Lo Importante Que Es Planear Cuando Planeamos Que Tenemos Que Determinar La Provincia Que Más Nos Conviene Dependiendo Del Perfil Familiar Profesional Y Académico Esto Esto Súper Importante ¿Por Qué? Porque No Le Vamos A Mandar A Un Biólogo Marino A Ontario Porque No Tenemos Esa Industria En Ontario Entonces Antes De Que Escojan El Programa De Estudio Yo Les Pido Que Empiecen Y Ya Se Reúnan Con Alguien Que Les Ayude A Hacer Esta Planeación Tenemos Que Determinar ¿Quién Podría Ser El Solicitante Principal De La Residencia Permanente Como Les Dije Al Inicio Vamos A Ir De Atrás Para Adelante El Objetivo Final Es Alcanzar La Residencia No Es Estudiar Entonces Tenemos Que Determinar Cuál En Casos De Familias Cuál De Las Dos Personas Es La Que Va A Tener Mejores Posibilidades De Aplicar Para La Residencia Y ahí Se Determina La Estrategia También Tenemos Que Indagar Esto Para Los Personas Que Vienen De Países Que Tienen Tratados De Libre Comercio Con Canadá Quién Podría Conseguir Una Oferta Laboral A Través De Sus Tratados También Podemos Determinar Qué Factores Son Los Que Ya Desde Ahorita Que Han Tomado La Decisión De Inmigrar Pueden Trabajar Desde Su País No Necesitan Esperar Venir A Canadá Para Perfeccionar En Inglés O Para Aprender El Francés O Para Obtener Más Experiencia Laboral También Podemos Ver En Esa Planeación Los Posibles Programas Inmigratorios A Los Que Podrían Aplicar En El Futuro Y También Para Empezar A Prepararse Incluyendo Los Tipos De Empleos Y También Los Empleadores Cada Provincia Tiene Como Les Dije Los Requisitos Tanto Para El Aplicante Como Para El Empleador Entonces Cuando Ustedes Buscan Trabajo Lo Importante Es Buscar Trabajo En Una Empresa Donde Vean Que Si La Relación Laboral Funciona Van A Tener Posibilidades De Que Una Oferta Laboral De Ese Empleador Le Sirva Por Ejemplo En Ontario Como Les Dije El Empleador Tiene Que Si Están Dentro Del Área Metropolitana Entonces ¿Qué Significa? Que Si Quieren Aplicar Para La Residencia Y Conseguir La Oferta De Trabajo No Van A Trabajar En La Cafetería De La Esquina Que Vende Medio Millón De Dólares Entonces Esas Son Las Cosas Que Ustedes Tienen Que Saber De Antemano Para Que Aprovechen El Tiempo Y Las Energías Y Por Último Preparar Una Solicitud De Permiso De Estudio Súper Fortalecida Para Que Y Aquí Quiero Parar Un Poco Yo Sé Que Hay Muchas Personas Que Tienen Amigos A Los Cuales Han Aplicado Han Presentado Una Aplicación No Tan Fuerte Y Les Han Aprobado Pero Recuerden Aplicaciones Temporales Visos De Visitante Permisos De Estudio Y Permisos De Trabajo Son Discrecionarias Si Su Aplicación La Toma Un Oficial Que Es Un Poco Relajado Buena Suerte Súper Les Van A Aprobar Pero Que Se Pasa Lo Otro Que Les Toca Un Oficial Que Es Súper Exigente Les Va A Negar Entonces Lo Importante Es Preparar Una Aplicación Que Esté Lista Para Ser Evaluada Por El Más Exigente Oficial De Inmigración Y Así Vamos A Maximizar Las Posibilidades De Una Respuesta Positiva Entonces Recuerden Las Preguntas Que Les Dije Al Inicio Aquí Tenemos La Respuesta Canadá Está Buscando Latinos Para Que Trabajen En El País Espero Que Todos Digan Que Se Hayan Dado Cuenta Que No Es Verdad Segundo Estudiar O Trabajar En Canadá Asegura La Residencia Permanente No Porque Recuerden Ese Diagrama De Flujo Que Les Indiqué Estudiar Permiso De Trabajo Trabajar Luego Deberían Teníamos Que Obtener Una Oferta De Trabajo Que Nos Apoye Para La Residencia Después Ser Invitados Para Aplicar Para La Residencia Y Por Último Aplicar A La Residencia Y Por Último La Otra Pregunta Que Les Puse Era Viviendo Seis Meses En Canadá Ya Pueden Optar Por La Residencia Sé Que Hay Una Voz Por Ahí Que Rodea Que Dice Que Manitoba Yo Yo Me Comprometo A Contratarle A Scarley Llanes Por Un Año Al Menos Por Un Año Después De Que Ella Obtenga La Residencia Permanente Ese es El Documento Que Debemos Obtener Conclusión Estudiar Estudiar En Canadá Te Ayuda A Obtener Un Permiso De Trabajo Para Para Ustedes Para El Aplicante Y Para Su Pareja Y Ese es El Punto De Partida Estudiar En Canadá Es El Primer Paso Para La Residencia Permanente Como Les Había Indicado Después De Toda Estas Información Que Les He Dado Me Imagino Que Debe Haber Quedado Claro Que El Estudio Es El Primer Paso Y Ahora Le Voy a Dar Paso A Tania Gracias Scarley Inicio Me salió Un poquito Porque Se me Fue El Internet Pero Ya Ya Volví Inicio Con Video Bueno Bueno Canadá Podría Ser Justo Lo Que Estás Buscando Con Sus Impresionantes Paisajes Y Ciudades Y Culturas Vibrantes Los Canadienses Disfrutan De Una Calidad De Vida De Una De Las Mejores En El Mundo Su Economía Competitiva Y Emprendedora Sobresale De Los Otros Países De Latinoamérica Su Sociedad Se Caracteriza Por Ser Segura Y Multicultural Lo Que Hace De Canadá Un Destino De Estudio Perfecto Sin Importar Quien Seas O De Donde Vengas Además Canadá Cuenta Con Uno De Los Mejores Sistemas Educativos Del Mundo ¿Sabías Que El 10% De Las Universidades En Canadá Se En 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 Mundo Y Bueno Esto Es Debido A Que Las Instituciones Son Financiadas Con Fondos Públicos Y Debido A Su Alta Calidad De Educación Que Es Constante En Todo El País Canadá Ofrece 15.000 Programas De Pregrado Y Posgrado En El País Y Más De 8.000 Diplomas Universitarios Certificados De Posgrado Y Títulos De Estudios Aplicados Si Quieres Incorporarte Rápidamente Al Mercado Laboral También Encontrarás Una Amplia Gama De Programas Prácticos Que Te Ayudarán A Lograrlo ¿Quieres Quedarte En Canadá Después De Completar Tus Estudios? Debes Saber Que Este País Ofrece Varios Programas De Inmigración Y Permisos De Trabajo Que Solo Están Disponibles Para Estudiantes Extranjeros Que Se Gradúen Lo Que Facilita Trabajar Y Permanecer En Canadá Después De Graduarse Es Hora De Iniciar Un Futuro Extraordinario Mediante Un Programa De Estudios Y Trabajo En Canadá Un Futuro Brillante Está A Alcance Ven Estudia En Canadá Hazlo Con Nosotros Porque En IStudy International Trips El Viaje De Estudios De Tus Sueños Es Aquí Bienvenido A IStudy International Trips Una agencia En Movilidad Académica Internacional Que Ofrece Asesoría Gratuita Para Estudiar En El Extranjero En Destinos Como Canadá Estados Unidos E Irlanda Contamos Con Presencia En México Colombia Chile Y El Resto De Latinoamérica Nuestro Equipo De Trabajo Está Preparado Para Ofrecerte Los Mejores Programas Y Las Mejores Oportunidades Para Que Puedas Cumplir Tus Sueños De Viajar Y Estudiar Fuera De Tu País Con La Garantía De Sin Tarifas Adicionales Y Poniendo A tu Alcance Todos Los Servicios Que Necesitas Para Este Proyecto Como Trámites De Permiso Internacional Prepárate Para La Presentación Para Presentar El Tema De Hoy Estará Con Ustedes La Doctora Tania Alonso Tania Alonso Es Experta En Educación Bilingüe E Internacional Así Como Entrenadora Docente Lingüista De Profesión Máster En Planeación Estratégica Y Doctora Honoris Causa En Desarrollo Humano Y Liderazgo Cuenta Además Con Certificaciones De Cambridge En Enseñanza Múltiples Cursos De Emprendimiento Y Movilidad Internacional Como El Ofrecido Por El Gobierno De Canadá Mediante ICEF En Conjunto Con Su Equipo De Trabajo Distribuido A Lo Largo De Latinoamérica Tania Apoya Alrededor De 300 Estudiantes Cada Año Para Estudiar Y Trabajar En El Extranjero Gracias A Los Viajes De Familiarización A Distintos Países Ella Ha Podido Conocer Ampliamente La Oferta Educativa De Las Principales Instituciones Con Lo Cuál Ha Brindado Cientos De Conferencias Gratuitas Sobre Estudios De Inglés En El Extranjero Oportunidades Migratorias En Canadá Y Sobre La Ventaja De Los Estudios Internacionales A Estudiantes De Toda Latinoamérica Cabe Tania Es Co-Creadora De La Planeación En Línea Estudia Trabaja Y Reside En Canadá El Primer Programa Virtual Que Te Enseña Cómo Emigrar Con Éxito A Canadá Y Autora Del Libro Incrementa Tu Valor Como Maestro De Inglés Cuyo Capítulo Seis Está Dedicado Al Turismo Educativo Recibamos Con Gusto A Tania Alonso Fundadora Y Concert Educativo De I Study Ahora Sí Hola ¿Qué tal? Buenas Noches Linda Tarde Para Todos Y Gracias Por Seguir En Esta Sesión Informativa Ahora Bueno Vamos A Hablar De La Parte De Las Oportunidades Para Estudiar Que Ya Vimos Gracias Al Contenido Que Les Compartió Mi Compañera Scarly Que Es Una De Las Principales Formas De Acceder A Este Bellísimo País Para Buscar Esta Tan Aclamada Residencia Permanente Y Para Poder Entrar En Este Rubro De Educación Es Importante Que Empezamos Con Entendiendo El Sistema Educativo Canadiense Porque Pues Es La Base Para Poder Elegir Con Éxito Un Programa Estudios Y Como Podemos Ver En La Presentación Los Estudiantes Canadienses Hacen Su Prescolar Primaria Secundaria Y De Ahí Tienen Acceso A Dos Tipos De Instituciones Diferentes Que Están En El Mismo Nivel Educativo Que Son Los Colleges Y Las Universidades Los Colleges Son Instituciones Que Tienen Una Metodología Muy Práctica De Enseñanza Es decir Que Ofrecen Programas Que Más De Estudiar O Leer Mucha Teoría Son Programas Hands On Donde Utilizas Tus Manos Para Aprender La Información Que Es Lo Que El Mercado Laboral Necesita Por Eso Tienes Acceso Muy Rápido A Estos Puestos Laborales A Esta Oferta Laboral Que Ofrece El País Estos Programas Suelen Ser Un Poco Más Cortos Que Los Programas En La Universidad Y Tienen Requisitos De Admisión Que Si Bien No Son Sencillos Son Alcanzables Con Esfuerzo Trabajo Dedicación Compromiso Estoy Segura Que Muchos De Ustedes Van A Acceder A Estos Requisitos Y La Inversión Anual De Estos Programas 9000 Dólares Obviamente El Promedio De Costos Es De Alrededor De 17000 Dólares La Universidad Por Su Parte Es Lo Contrario Al College Ofrece Programas Que Manejan Una Metodología Mucho Más Teórica De Enfocada A La Investigación Programas Más Largos Requisitos De Admisión Mucho Más Complejos Y También Cupos Limitados Para Estudiantes Internacionales Y Por Ende Pues Es Una Inversión También Mucho Más Cara Que Puede Llegar Hasta Los 25000 Dólares Y Son Programas Como Dijimos Más Largos Entonces Son Programas De Cuatro Años Por 25000 Dólares Ahí Multiplíquenle Y Ya Se Nos Sube Bastante El Presupuesto Entonces Ahora ¿Qué Podemos Estudiar En Estas Instituciones? Bueno Si Ustedes Tienen En Su País De Origen Un Programa Alcanzado De Bachillerato Que Es El Cuarto Medio O Le Llaman También El Preparatorio O Bueno Tiene Diferentes Nombres Que Viene Siendo El Grado 11 O 12 Dependiendo Sus Países Ustedes Pueden Acceder A Estos Cuatro Programas Que Son Los Certificados Que Duran Un Año Los Diplomas O Grados Asociados O Diplomas Asociados Esos Son De Dos Años Y Los Diplomas Avanzados Son De Tres Años Estos Tres Programas Se Pueden Dar En Los Colegios Mientras Que La Licenciatura Dura Cuatro Años Se Da En Las Universidades Que Ya Dijimos Cuál Es La Diferencia De Ambas Instituciones Por Su Parte Si Tú Ya Tienes Una Licenciatura Un Grado Universitario Un Programa Vocacional De Más De Dos Años Entonces Puedes Acceder A Un Posgrado Que Puede Ser De Uno Un Año Y Medio O Dos Años Que Se Dan En Los Colleges O Bien Puedes Hacer Una maestría De Dos A Dos 2.5 Años Que Se Da En Las Universidades Ahora Entendamos A Profundidad Del Año Académico Un Año Académico En Canadá No Es De Doce Meses Calendario Ya Que Se Divide El Año Académico En Periodos Que Rondan Alrededor De Los Cuatro Meses Son Aproximadamente 15 Semanas Aunque En Las Páginas Web De La Escuela Venga La Palabra Semester Y Uno En Realidad Es Que Bueno En La Práctica Ya Es Otra Cosa No Duran Seis Meses Calendario Sino Solamente Cuatro Y Existen Tres Periodos De Estudio En El Año Como Estamos Viendo En Pantalla El Periodo De Enero Abril Mayo Agosto Y Septiembre Diciembre Siendo El Periodo De Septiembre El Más Popular En Donde La Mayor De Las Instituciones Ofrecen Fechas De Inicio Para Sus Programas En Enero Hay Un Poquito Más Poquitos Programas Y En Mayo Es En Donde Más Dificultad Vamos A Encontrar Para Bueno Tener Para Encontrar Programas Disponibles Entonces Decimos Que Un Año Académico En Canadá Equivale A Dos Periodos De Estudio Lo Que Más O Menos Es Ocho Meses Esto Es Importante Elegir Un Programa Estudios De El Post Graduation Work Permit Y Recordemos De Acuerdo A La Información Ofrecida Por Condor Ya Entendemos Que En El Post Graduation Work Permit Es Donde Se Terminan De Reunir Los Requisitos Para Poder Pasar Al Tema Migratorio Entonces Entre Más Tiempo Tenga De Post Graduation Work Permit Mayores Ventajas Y Oportunidades Tendré Para Mi Éxito Migratorio Por Un Año De Estudios Tengo Un Año De Post Graduation Pero Si Tengo Dos Años De Estudio Mi Permiso De Trabajo Post Graduado Va A Ser De Hasta Tres Años Lo Cual Lo Hace El Escenario Ideal Para Poder Migrar Que Son Cinco Años Dos De Estudio Y Tres Con Mi Vigencia Para Poder Trabajar Ahora Hay Que Elegir Con Éxito El En Cuenta Para Tu Trámite De Los Permisos Al Igual Elegir El Programa Estudios Es Súper Importante Para Que Se Abra Ahora Si Que Este Camino Migratorio Lo Primero Que Tenemos Que Tomar En Cuenta Tal Como Lo Mencionó Scarlett Son Los Antecedentes Elegir Un Programa Que Si Realmente Te Brinde El Desarrollo Profesional Porque De Esa Manera Vas A Poder Con iStudy Y De La Mano De Scarlett Como Consultor De Migración Para Que Puedas Tomar Esas Decisiones Otra Cosa Importante Que Deben De Asegurarse Es Elegir Un Programa De Estudios Que Tenga Una Oferta Laboral Amplia En La Ciudad En La Que Estás Estudiando Donde Vas Estar Viviendo Tus Dos Años De Educación ¿Por Qué? Porque La Oferta Tenemos Ya De Entrada Una Tranquilidad Podemos Decirlo De Esta Manera Que Los Colegios Públicos En Canadá Siempre Están A La Vanguardia Con Las Ofertas Laborales De hecho Son Las Empresas Las Que Tienen Comunicación Directa Con Las Instituciones Y Las Instituciones Abren Cierran Y Adaptan Programas De Estudios Para Cubrir La Oferta Laboral Que Está En Esa Sola Y Otra Ventaja Es Que La Mayor De Las Escuelas Nos Ofrecen Una Tasa De Colocación Laboral Post Graduada Que Va Arriba Del 85% Esto Quiere Decir Que La Mayor De Sus Graduados El 85% De Ellos Se Colocan En Un Empleo En Su Área En Los Primeros 6 Meses Después De Haberse Graduado Muchas Veces Los Estudiantes Ya Tienen Ofertas Del College Y Dicen A ver Cuáles Son Tus Mejores Estudiantes Y Dame Una Lista Y Les Hacen Ofertas O También Es Muy Común Que Los Profesores Están Haciendo Su Cátedra En Los Colleges Están Involucrados Directamente En La Industria Y Por Ellos Mismos Ayudan A Sus Estudiantes O A Los Mejores Candidatos A Colocarse En Ofertas De Trabajo Considerar Tu Presupuesto Es 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 Evaluar El Panorama De Cuánto Cuesta La Escuela Sus Dos Años Para Que No Vayas A Tener Problemas Después En Pagar Futuros Semestres Ya Estando En Canadá Y Ya Con La Inversión Hecha O A Medio Camino Y También Contemplar El Presupuesto Del La Aventura Porque Eso Es Un Sufrir Para Ti Para Tu Familia Para Esto Nosotros Creamos Un Ebook Que Está Saliendo En Pantalla Donde Vas A Poder Descargarlo Y Entrar En Detalle Con Esta Información En El Ebook Tenemos Una Tabla Comparativa Que Nos Da La Información De Las Ciudades Destacadas No Son Todas Pero Son Las Más Populares Y Tienes Los Datos De Renta Y Transporte Que Yo Creo Que Son Suficientes Elementos Para Considerar El Coste De Vida General De La Ciudad Y Así Puedes Evaluar Y Sacar Tu Presupuesto Como Dije Tenemos Bastantes Destinos Los Puedes Encontrar Algunos De Ellos En El Ebook Que Puedes Descargar Y Bueno Prácticamente Tenemos Instituciones Educativas En Cada Provincia De Canadá Al Menos Una Institución En Cada Provincia Lo Cuál Te Da Una Oportunidad De Poder Elegir Acorde A Tu Objetivo Final Que Es El De Migrar Los Destinos Son También Tanto En Ciudades Grandes Como En Ciudades Pequeñas ¿Por Qué? Pues Porque Canadá No Solamente Es Toronto Y Vancouver Hay Muchas Otras Ciudades Que Tienen Mejores Costes De Vida Con Buenas Ofertas De Estudio Que Van A Hacer Vivir Un Poquito Más Tranquilos A Mencionar También Que En Estas Escuelas Tenemos Más De 100 Escuelas A Lo Largo De Canadá Y Cada Escuela Maneja Entre 40 70 Programas Así Es Que Chicos Les Aseguro Que Aquí Van A Poder Encontrar El Programa Acorde A Su Interés Y A Su Perfil Ahora Una Vez Que Ya Tengamos Como Esa Parte Seleccionada Hay Que Ver Los Requisitos A Que Requisitos Necesito Para Aplicar A Una Institución De Educación Superior En Canadá Los Básicos Generales Son Los Que Estás Viendo En Pantalla Pasaporte Vigente Al Menos 6 Meses Después De Ocupamos También Tu Certificado Y Las Notas Del Bachillerato La Prepa El Grado 11 Y Si Aplica También Los De Licenciatura Un Nivel De Inglés De B2 Que Es Un Nivel Intermedio Casi Avanzado Llenar Las Fichas De Aplicación Y Pagar La Cuota De Inscripción De Las Escuelas Que Ronda Entre Los 100 A 250 Dólares Esto Es Lo Básico Para Aplicar Con Cuánto Tiempo La Gestión Se De Realizar De 8 A 12 Meses De Anticipación Entre Más Tiempo Tengas Mejores Oportunidades Vas A Tener De Seleccionar Un Programa De Estudios Que Tú Estés Conforme Con Él Y No Que Te Vayas A Seleccionar Uno Porque Es Lo Único Que Te Queda Disponible Por No Haber Tomado El Tiempo La Digamos Que La Oportunidad De Separar El Cupo Por Eso Tenemos Que Estar De Perdido Unos Tres O Cuatro Meses Antes Listos Con Los Materiales Completos Para Poder Ser De Los Primeros En Aplicar Además Que Se Requiere También Considerar El Tiempo El Proceso De Los Requisitos Para El Permiso Estudios Uno De Ellos Es La Solvencia Económica De Cuatro Meses Y Pues A Muchos Nos Gusta Como Tener Claro Que Si Voy A Ir A La Escuela Que Ya Me Aceptaron Para Poder Reunir Esa Solvencia Económica Así Es Que Se Requiere De Bastante Tiempo Estos Son Los Exámenes Aceptados En La Mayoría De Las Instituciones Toffel Y IELTS Estoy Casi Segura Que Están En Todas Las Escuelas Y El Duolingo Fue El examen Que Se Estuvo Utilizando Mucho Durante Los Años De Pandemia Sin Embargo Ya Hoy Por Hoy Ya Estamos Viendo Que Algunas Escuelas Lo Van A Retirar De Sus Listas Oficiales Mientras Nos dure Adelante Porque Es Un Examen Mucho Más Sencillo Mucho Más Económico También Pero Si De Pronto Ya No Se Puede El Duolingo Pues Tendrá Que Ser TOEFL O AES ¿Ok? Ahora Algunas Instituciones También Tienen Requisitos Adicionales Sobre Todo Programas Más Complejos Como Los De Salud O Servicios Comunitarios Pues Ya Habrá Que Revisar En Las Páginas Web De Las Instituciones O Al Acercarte Con Uno De Nuestros Con Y Ya Seas Parte De La Comunidad Nosotros Obviamente Te Daremos Una Lista Muy Acertada De Los Requisitos Y Tendremos Comunicación Directa Con La Escuela Para Determinar Que No Nos Falte Ningún Otro Pendiente Toma Agüita Ahora Estas Son Algunas De Las Instituciones Que Manejamos Como Pueden Ver Tenemos Provincias Digo Escuelas De De Todas Las Provincias De Costa A Costa Seguro Encontraremos Alguna Que Se Acople A Tu Perfil Académico Y Bien Ahora Uno De Los Puntos Importantes Es Que Es Super Necesario Tener El Nivel De Inglés Necesario Para Poder Entrar A Los Colleges O Ser Poder Aplicar A Las Instituciones De Educación Superior Es decir Del Nivel Inglés No Nos Vamos A Escapar Chicos Es Algo Que Es Evidente Que Necesita Si Vas A Estar En Un País Extranjero Donde Pero Mayormente El Inglés Pues Claro Que Necesitamos Mejorar Perfeccionar Y Tener Bien Dominado Este Punto De El Nivel De Inglés Que Necesitamos Nosotros Sugerimos Utilizar Herramientas Que Nos Ha Dejado La Pandemia Como Lo Es Los Cursos De Inglés En Línea Porque Son Unas Excelentes Oportunidades Para Poder Tener O Acelerar El Nivel De Inglés Con Hansa Por Ejemplo Que Es Una De Las Escuelas Que Ofrecemos Tenemos La Oportunidad De Hacer Cursos De Inglés De Forma Intensiva Y Ellos Te Llevan En 36 Semanas Aproximadamente De Nivel A1 A Nivel B2 Que Es El Que Necesitas Entonces Esta Es Una Solución Para Todos Los Que Dicen Ok Si Quiero Ir Tengo El Dinero Tengo Digamos Que El Interés Pero No Tengo Nivel De Inglés Ah Bueno Entonces Ponte Estudiar Cuatro Horas Al Día Y En 36 Semanas Vas A Estar Listo Para Poder Aplicar Al Programa Educación Superior Y Es Ahí Donde Reafirmo Ven La Importancia De Hacer Este Plan Con Tiempo Porque Muchos Estudiantes Tienen Todo Para Irse Pero Llegan Conmigo Y No Tienen Inglés Y Les va a tomar Más de seis meses Aprenderlo Entonces Ahorita Con Tiempo Podemos Empezar A Organizar El Tema Del Inglés Para Que A lo Mejor En 2024 Ya Puedas Estar Pensando En Iniciar Tu Programa De Estudios Hansa Ofrece Como Dijimos Clases Presenciales Y También En Línea Las Clases Inician Cada Lunes Se Pueden Acomodar Y Te Lleva En 36 Semanas De La 1 Al B 2 Y Tiene Gran Variedad De Horario Disponibles Con Maestros Nativos Y Las Selecciones Son De 55 Minutos Entonces Realmente Aprovechas Casi Toda La Hora Por Cierto Comercial Yo Estoy Inscrita En Hansa Para El Curso De Francés Que Ellos También Ofrecen Y Necesito Compañeritos Porque No Se Ha Podido Abrir El Grupo Porque Solo Somos Dos Inscritos Se Necesitan Dos Más Así Es Que Si Alguien Está Interesado En Las Clases De Francés Mándeme Un Mensaje Por Instagram Para Darle La Información De El Curso De Francés Y Así Pues Se Unen A Mi Clase Y Seremos Compañeritos Ok Bueno Comercial Fin Del Comercial Ahora También Existen Los Pathways A Estudios Superiores Los Pathways Son Cursos De Inglés Que Pullen Las Habilidades Y Te Dan Un Dominio Superior Del Idioma Para Que Tú Seas Un Estudiante Exitoso Universitario Te Enseñan A Dar Conferencias A Hacer Ensayos A Como Tomar Notas Etc Este Pathway Requiere Un Nivel Ya Bueno De Inglés No Excelente Y Tampoco Te Piden Que Ya Tengas El B2 Pero Si Que Estés Muy Cerca De De Que Al Hacer Un Pathway Con Una Escuela Que Esté En Convenio Con La Institución De College Que Tú Vas A Elegir Para Tus Estudios Ya No Tienes Que Presentar El Toffel O IELS Exentas De Eso Por El Acuerdo De Colaboración Que Existe Entre La Escuela De Inglés O En Este Caso Del Curso Académico Y De La Institución De College Mucho Miedo En Los Exámenes Que Se Pongan Muy Nerviosos Pues Hacer Un Pathway Es La Solución Tenemos Pathways Online Y Pathways Presenciales Y Es También Una Increíble Oportunidad Para Los Que Si O Si Se Quieran Ir Lo Más Pronto Posible Y No Tengan El Nivel De Inglés Necesario Para Apartar Su Lugar Lo Pueden Hacer A Través De Un Pathway Porque Las Escuelas De College Ya Dan Por Sentado Que Vas A Adquirir Tu Nivel De Inglés Idóneo A Través De Esa Institución Y Bueno Confían En Ese Acuerdo Y Dan La Carta De Aceptación Condicionada Pero Eso Ya Te Permite Separar Tu Lugar E Iniciar Un Proceso Para Que No Te Ganen El Cupo Ok También Quiero Comentarte Que En Y Nosotros También Ofrecemos A Nuestra Comunidad A Nuestros Estudiantes La Oportunidad De Aprender Inglés Con Nosotros Nuestro Curso No Es Intensivo No Podemos Hacer Milagros Y Llevarte Al B2 En 6 Meses Como Lo Hansa A La Mejor Porque Nada Más Tenemos Clases De 4 Horas Por Semana Que Son Alrededor De 56 Semanas Por Bloque Pero Si Te Podemos Ofrecer Estos Programas Ya Sea Porque Tu Proyecto Es A Largo Plazo De Aquí A Dos Años O Bien Porque Tu Acompañante Tu Pareja Puede Utilizar Nuestros Servicios De Escuela De Inglés Para Mejorar El Nivel Que Tiene Y Tener Mejores Oportunidades En El Ámbito Laboral Nuestro Curso Empieza Igual Que Los Programas En Canadá Tres Veces Al Así Es Que Súper Momento Ideal Para Que Si Eliges Trabajar Con iStudy Pues Puedas Aprovechar Este Curso Que Va Desde Básico Hasta Avanzado Y En El Cuál Te Damos Un 50% Descuento Por El Simple Hecho De Estar Llevando Tu Proceso Con iStudy Si Te Aprovechas En Pagar 117 Dólares Por 14 Semanas De Clare Yo Siempre Les Digo Senar Con Mis Hijos O sea Literal En Un Día Me Gasto Eso Y Ustedes Pueden Pagar Eso Por 14 Semanas De Curso Para Reforzar O Para Apoyar A Tu Pareja O A Tus Hijos Mayores De 16 Años Si Quieres Si Bueno Si Su Perfil Familiar Así Lo Lo Y Bueno También Quiero Comentarte Que Una De Información Que No Sale En La Página Web De Las Escuelas Y Una De Ellas Es Tener Esta Pequeña Lista Pero Muy Importante Lista De Escuelas Que Sabemos Nos Aceptan Una Aplicación Sin La Necesidad De Tener La Prueba De Inglés En La Mano Lo Cual Repito Es Súper Importante Sobre Todo Para Quienes Ya Se Quieren Ir Y No No Pueden Perder Los 8 Meses Estudiando Inglés Porque Estudia Inglés 8 Meses Y Luego A ver Que Me Queda Abierto Para Aplicar Entonces Con Estas Escuelas Yo Le Digo Sabes Que Este Estudiante Está Haciendo Un Curso Inglés Por Su Cuenta No Importa Donde Sepárame El Lugar Y En Unos Meses Te Entrego La Prueba Del Idioma Es Una Ventaja Increíble Porque De Esta Manera Tú Puedes Tener Tu Cupo Asegurado En Lo Que Terminas De Alcanzar Tu Nivel De Inglés Entonces Tenemos Estas Cuatro Escuelas Camusun NBCC Cambrian Y Niágara Y Obviamente Hay Como Este Hay Algunas Otras Ventajas O Beneficios Que Las Escuelas Nos Dan Al Digamos Que Al Estudiante Que Confía En Trabajar Su Proceso De Migración A Través De La Educación Con Nosotros ¿Ok? Otras Oportunidades Que También Tienes De Mejorar Tu Nivel De Inglés Es A Través De Los Colleges Privados Los Colleges Privados Nos Dan La Oportunidad De Llegar A Canadá Con Un Permiso De Trabajo Y Con Un Menor Nivel De Inglés Que Puede ser Básico Estas Escuelas Ofrecen Programas Vocacionales Que Tienen Componentes Prácticos En Muy Alto Nivel O sea El 50% De La Duración Del Programa Es Componente Práctico Entonces En La Práctica Se Hace El Maestro Y Estando En Contacto En Inmersión Con La Ciudad Con La Gente Tu Nivel De Inglés Eventualmente Va A Mejorar Así Es Que Estas Pueden Ser Alternativas Estos Programas De College Privados No Te Ofrecen Como Viene Aquí Los Beneficios Para Permiso De Trabajo A La Pareja O Educación Para Los Hijos Pero Si Son Excelentes Oportunidades Como Dije Para Llegar A Canadá Con Menor Nivel De Inglés Para Perfeccionarlo Allá Con Disponibilidad De Más Fechas De Inicio En El Año Programas Variados Que Si Bien No Hay Muchísimas Áreas De Estudio Son Áreas Que De Alguna U Otra Manera Se Pueden Encajar En Cualquier Tipo De Empleo Negocios Hospitalidad Tecnologías Salud Tenemos Solamente Colegios Privados En Las Tres Ciudades Más Importantes De Canadá Toronto Vancouver Y Montreal Y Pues Una Inversión Mucho Menor Que Eso También Representa Una Aplicación De Visa En Donde Debemos De Demostrar Menos Ingresos O Menos Fondos Que Puede Ser Algo Muy Tranquilizante Para Todos Ustedes Y Una Amplia Oportunidad De Trabajo De Co-op De 40 Horas Que No Es Otra Cosa Más Que La Increíble Oportunidad De Recuperar Tu Inversión Y Ahorrar En Canadá ¿Listos? Esto También Como Le Dije El College Privado Reduce Tu Y Con El Co-op Y La Ley De Los 150 Días Tienes Una Muy Buena Oportunidad Para Quedarte En Canadá Trabajar 40 Horas Y Aspirar A Hacer Ahorros Dentro Del País Lo Cuál No Sucede En El College Privado Perdón En El College Público Porque El College Público No Te Da Estos Descansos Tan Simultáneos Como Lo Ofrece El Privado Ni Te Da La Oportunidad De Tener Una Gran Cantidad De Oportunidades Para Co-op Si Tiene Algunos Programas Co-op Pero No Es Muy Común Ok Bueno Y Finalmente Quisiera No Sé Si Tienen Alguna Pregunta Que Vayan Dejando En El Chat Finalmente Quisiera Compartirte La Forma En La Que Puedes Apoyarte Tu Proceso Con Pues Trabajando De La Mano Con iStudy Vamos A Ver Que En Que Forma Nosotros Aumentamos Tus Posibilidades De Tener Éxito En Tu Camino Migratorio Y Educativo Este Es El Servicio Que Nosotros Ofrecemos Y Me Voy A Permitir Presentártelo Esta Noche En Espera De Que Pueda Hacer Algo Que Se Adapte A Tu Composición Familiar Que Te Guste Y Que Pueda Ser Parte De Ok Bien Primero Te Cuento Que El Equipo De Consejos Educativos Está En Tu Total Disposición Para Que Puedas Pues Iniciar Este Proyecto Ellos Ofrecen Citas Gratuitas De 40 Minutos Para Todos Los Candidatos No Tienen Costo Esas Citas Pero Solo Duran 40 Minutos Pregunta En 40 Minutos Creen Que Podamos Definir Un Plan Educativo Por La Vía Migratoria O Con Fin Migratorio Difícilmente Por Eso Es Que Te Invitamos A Que Si Realmente Consideres El Formar Parte De Nuestra Comunidad También Ahorita Vi Un Comentario Que Me Encantó Creo Que Se Me Borró Al Momento De Salir Y Entrar Pero Decía Que Información Tan Interesante Dio Scarly Que No Es Información Realmente Relevante Y No Es Un Youtuber Que Solo Quiere Vistas A Súper Importante Ese Comentario Porque Es Justo Lo Que Scarly Y Yo No Queremos Para Ti Es Justo Lo Que Queremos Evitar Porque Información Sobre Migrar A Canadá Y Estudios Pues Hay Un Montón Pero ¿Será Esa Información Confiable? ¿Serán El Objetivo De Esas Personas Realmente Es Que Tú Logres El Éxito O Solo Son Personas Que Por Suerte Lograron Cosas Y Que Comparten Porque Saben Que Puede Eso Llamar Mucho La Atención Pregunta De Pensamiento Bueno Otra Vas a Dejar Justamente Un Proyecto Tan Importante A La Suerte Al Imagínate Que Estás Llenando Un Formato De Del Formato Del Permiso Estudios No Sepas Que Poner En Un Punto Y Digas Ok Bueno De Team Marine De Doping Way Pun Eso De ahí Puede Truncarse Todo Tu Plan Lo Dejarías Así a La Suerte Y Otra Tienes El Tiempo De Mantenerte Actualizado En Los Constantes Cambios De La Ley O Tienes Tienes Acceso Así Como La Constructora De Migraciones Carly Tiene Acceso A Esta Información Tan Valiosa Pues Está Difícil Estás Seguro Que El Plan Que Tienes Pensado Hacer El Programa Estudios Que Quieres Elegir Realmente Te Va A Llevar Por El Buen Camino Hacia La Residencia Permanente Que Es La Meta Final De La Mayor de Ustedes Cuánto Vale Esa Tranquilidad Para Ti Vayan Pensando Si Tú Pudieras Hacer Algo Para Tener Esa Tranquilidad De Estar Tomando Las Mejores Decisiones Pues Creo Que Estás En El Mejor Momento Porque Te Elección Del Programa Nos Cuentas Tu Perfil Nos Cuentas Tus Intereses Evaluamos También El Perfil De Tu Pareja Y Podemos Dar Una Sugerencia De Programas E Instituciones Para Que Tú Vayas Viendo Sobre Cuál Programa Aterrizar Tu Objetivo También Ayudamos A Optimizar El Perfil Del Candidato O Sea Sabemos Exactamente Que Se Necesita Para Tener Mayores Probabilidades De Aceptación En Una Escuela Podemos Optimizar El Perfil Desde Poder Elaborar Plantillas Especiales Tenemos Plantillas De Curriculums Vitae De Cartas De Coop Etc Y Una Comunicación Directa Con La Escuela Que Nos Permite Hacer Algunas Negociaciones Especiales Para Ustedes Este Paquete De Asesoría Educativa El Digamos Que Los Honorarios De Nuestro Equipo De Trabajo La Que Está Incluida Aquí Es decir Nosotros I Study Paga A La Escuela Esos 100 O 200 Dólares Que Se Necesitan Para Abrir Tu Camino Porque Nosotros Perfilamos La Información Primero Y Nosotros La Enviamos Así Es Que Nosotros Hacemos El Pago Entonces Incluyendo Esto Nosotros Tenemos Más o Menos Este Paquete En 500 Dólares Vayan Vayan Sumando Chicos Vayan Sumando Para Ver Cuánto Cuesta Este Servicio También Ofrecemos Una Serie De Beneficios Adicionales Que Rondan Los 4200 Dólares ¿Por qué? Porque Primero Ofrecemos Una Comunidad Que Eso Es Invaluable Para Mí Lo Más Importante De I Study Es La Comunidad Mis Estudiantes Porque Mis Estudiantes Son Estudiantes Que Ya Han Alcanzado El Objetivo Que Tú Persigues Y Que Sus Es Invaluable Pero También Tenemos Accesos A Grupos De Facebook Y Whatsapp Que Te Dan Contenidos Especiales Que Constantemente Estamos Creando Y Modernizando Para Ustedes Hacemos También Sesiones Mensuales Que Tienen En Algunas Ocasiones Invitados Que Van A Apoyar Tu Planeación Y A Todos Si Tú Tuvieras Esa Esa Necesidad De Por E Por Hablar Con Un Contador Público Hablar Con Un Asesor Del Banco Hablar Con Un Real Stater Imagínate Que Tú Pagaras Por Cada Una De Esas Sesiones Cuánto Tendrías Que Invertir Para Tener Toda Esa Información Antes De Tu Viaje También Ofrecemos Clases De Inglés Si Tú Tomaras Gratis Y Tenemos Las Del Cupón Y Gratis Tenemos Clases Semanales Que Si Tú Las Pagaras Estarías Invirtiendo Que Te Gusta 50 100 Dólares Para Esa Hora De Clase Inglés Tenemos Una Aplicación Donde Hay Contenidos Y Juegos Para Que Practiques El Idioma Club De Conversación También Las Plantillas Que Es Lo Que Yo Creo Que Es Algo Bien Importante Hacemos Tenemos Plantillas Para Hacer Un Curriculum Vitae Tenemos Plantillas Para La Carta Motivos Tenemos Plantillas Para Cartas De Coop Plantillas Para Muchas Cosas Y El Cupón Del 50% En Nuestro Curso De Inglés De iStudy Que Como Dije Ronda Los 117 Dólares Y Si Tú Lo Tomaras Por Un Año Pues Auméntale Cuánto Estás Ahorrando Además Tenemos Proveedores Que Tú Vas A Requerir En Tu Trámite Proveedor De Traducciones Proveedor De Gestor De Permisos De Estudio Proveedor Para Vuelos Para Hospedajes Para Translados Etcétera Que Ya Tenemos Una Tarifa Negociada Para Nuestra Comunidad Entonces Ahí También Hay Un Ahorro Invaluable Ya Este Paquete Yo Más o Menos El Cálculo Me Daba 4200 Dólares También Damos Este Curso Preparativo Para El Examen De Duolingo El Examen De Duolingo Bueno Si bien Se popularizó En pandemia Algunas Instituciones Lo Siguen Dando Pero Es Muy Práctico Es Un Examen Muy Económico Y Si bien Tu Escuela No Lo Requiere Porque Ya Esto Lo Hayes Si te Va a Servir Mucho Para Tu Pareja Acompañante ¿Por qué? Porque Tu Pareja Acompañante Debe Tener Un Perfil Muy Pulido Un Curriculum Vitae Muy Pulido Para El Mercado Laboral Y Qué Mejor Que Tenga Un Certificado Como Duolingo Para Que Pueda Determinar Su Nivel De Inglés Y Pueda Colocar Esa Información En El Currículo Entonces Es Un Curso Preparativo Con Valor De 100 Dólares De 5 Unidades Grabado Que Te Va A Ayudar A Entender Cómo Ser Exitoso En Este Examen Así Es Que Es Otro Valor Agregado Que Te Damos Pero Lo Más Importante Es Que Estamos Ofreciendo Nuestro Paquete De ETR Incluido En Nuestro Paquete De Asistencia Esto Es Algo Que Decidimos Hacer A Principios De Este Año Porque Cada Vez Más Se O Cada Vez Se Torna Más Difícil Conseguir El Éxito Migratorio Cada Vez Más Me Toca Ver A Estudiantes Cometiendo Errores Porque No Eligieron El Programa De Estudios Adecuado Porque No Se Les Informó Con Detalle Sobre El Después De Ok Van Estudia Super Pero Y Después Del Estudio Que Pasa Y Ahí Es Donde Hay Que Hacer La Conexión Todo Tiene Que Conectarse Entonces Nuestro Paquete De Asistencia Inicia Hoy Día Con La Asesoría Migratoria Que Nos Ofrece Condor Immigration Que Tiene Amplia Experiencia En Todo Lo Que Es Migración Entonces Esta Asesoría Inicia Con Una Cita Personalizada Con Scarley Donde Se Evalúa El Perfil De La Familia Principalmente De La Pareja Para Determinar Qué Programa Es Al Que Son Más Elegibles Y Qué Programa De Estudios Necesitarían Estudiar Para Llegar A Este Fin En Qué Provincia Que Es Súper Importante En Qué Provincia Nos Va A Dar Los Mejores Oportunidades Para La Residencia Y También Determina Quién De Los Dos Debe Estudiar Que Es Información Valiosa Que No Podemos Tomarlo A La Ligera O Tomar Sin La Certeza De Que Las Decisiones Que Vayas A Tomar Realmente Te Vayan A Conducir A El Objetivo Final Entonces La Cita Migratoria Con Scarley Tiene Un Costo Aproximado De 300 Dólares Porque Cita Y Reporte Te Donde Vas A Tener Toda Esta Información Con Enlaces Tiempos De Proceso No Nada Más Una Categoría Sino Varias Para Que Tengas Oportunidades De Elegir Además Te Vamos A Dar Acceso A Nuestro Programa Estudia Trabaja Y Reside En Canadá Es Un Programa Único En Su Clase Es El Único De Habla Hispana Que Te Incluye El Paso Paso Para Migrar A Canadá Por La Vía De Los Estudios Considerando Las Tres Etapas Elementales Que Es El Estudiar El Trabajar Y El Residir Esta Es Una Planeación En Línea Es Un Curso Así Como Tenemos Que Estudiar Cinco Años Para Poder Ejercer Una Ocupación ¿Por Que No Vamos A Invertir En Un Programa Que Nos Va A Enseñar Y Cambio De Vida Tan Importante Que Están Buscando Este Es Un Programa De Siete Unidades Que Te Lleva Desde Conocer Canadá A Profundidad Su Sistema Migratorio Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Estudios Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Permiso Para Que De Permiso De Estudio Para Que Puedes Prepararte Con Tiempo Como Alistar Tu Viaje Como Establecerte Y Finalmente Cómo Lograr La Residencia Permanente El Programa Es Totalmente En Línea Y Cuenta Con Videos PDFs Ebooks Y Enlaces Que Te Van A Mantener Capacitado De Esta Información Además Estamos Hablando De Un Programa Vitalicio Que Tiene Actualizaciones De Por Vida Cada Vez Que Hay Un Anuncio Se Sube En La Plata Forma Y Se Cambian Los Videos En Caso De Que Algunas Cosas Ya No Apliquen Estamos Hablando De Más De 20 Horas De Información Práctica Vital Y Que No Nos Interesa Subir A Youtube Porque No Podemos Ponerla Al Acceso De Todas Las Personas Es Una Información Hecha Por Una Consultora De Migración Aprobada Por El Gobierno Y Por I Study Que Bueno Generalmente La Mayor De Los Videos Los He Hecho Yo Que Estoy Aprobada También Por El Gobierno De Canadá Para Dar Asesoría Educativa No Creen Que Es La Perfecta Combinación Para Lograr Su Éxito Migratorio Es Así Además Tenemos Bonos Que Complementan Tu Programa Son Bonos Que Hemos Involucrado A Terceros El Primero Es Un Curso En Línea Que Tiene Por Objetivo Ayudarte A Mejorar Tu Conversación Durante Tu Viaje Este Es Un Curso Que Te Enseña Vocabulario Expresiones Que Son Comunes Cuando Haces Un Viaje De Estudio Se Lama Study Travel Completamente Gratis Para Ustedes También Tenemos La Masterclass Con Subsider Que Es Una Experta En Orientación Vocacional Para Que Te Ayude A Elegir Un Programa De Acuerdo A Tus Intereses Y Capacidades También Tenemos Una Entrevista Con Andrea Mayoral Que Es Experta En Migración O sea Psicóloga Experta En Migrantes Que Habla Toda La Parte Emocional Del Proceso Y Finalmente El Viaje Estudios En 21 Días Que Es Una Suscripción Que Te Va A Dar Mensajes Por 21 Días Consecutivos Que Te Ayudarán A planear Tu Viaje Tu Proceso En Una Pues Con Mayor Asertividad Estos Bonos Tienen Un Valor Por Si Solos De 300 Dólares Ok Además Como Sabemos Que Vas A Tener Muchísimas Preguntas Y Como Seguramente Este Proyecto No Es Para Dos O Tres Meses Vamos A Ofrecerte Sesiones Mensuales De Preguntas Y Respuestas Con Scarley Cada Mes El Cada Segunda Semana Miércoles De La Segunda Semana Del Mes Tu Vas A Tener Acceso A Conectar En Un Zoom En Una Sala Con Scarley Y Hacerle Las Preguntas Que Tú Necesites De Acuerdo A La Etapa Del Proceso En El Que Estés Sea La Inicial O Sea En Dos Años O Sea Cuando Ya Estés En La Ciudadanía No Importa Ahí Vamos A Estar Para Ti Para Responder Tus Dudas Y Fíjate Ahí Cuánto No Te Ahorras Si Tú Consideras Que Un Asesor Una Cita Rápida De Treinta Minutos Digamos Con Un Asesor Cuesta Doscientos Dólares Y Tienes Un Año De Planeación Doscientos Dólares Por Doce Meses Mira Cuánto Puede Valer Este Beneficio Y Tú Lo Vas A Tener Incluido Dentro De Tu Paquete Asistencia Y Dentro De Tu Curso ETR Que Es Como Le Llamamos A Este Programa ETR De Las Siglas Estudio Trabajo Y Residuo En Canadá Ahora Si Es Momento De Que Me Compartan Cuánto Crees Que Vale Este Producto O Este Servicio Para Ti Me Me Pusieran En El Chat Esta Esta Esa Recopilación Si La Fueron Haciendo Conmigo De Cuánto Asistencia Que Te Voy Haciendo El Resumen Para Recordatorio Nuestro Paquete De Estudio Trabaja Y Residio En Canadá Incluye Primero El Paquete De Asistencia De I Study Que Conlleva Toda La Parte De Asistencia Educativa Perfilamiento Del Estudiante Asesoría Comunicación Con La Escuela Clases Los Beneficios Clases De Inglés Aplicación Para Estudiar Inglés Y Refuerzo Club De Conversación Acceso A Curso De Duolingo Comunidad Invaluable De Estudiantes También Tenemos La Asesoría De Condor Personalizada Agente De Migración Certificado Que Va a Evaluar Tu Caso A Conciencia También La Sesión De Preguntas Y Respuestas Para Que Si Vayas Teniendo Dudas Sobre La Marcha Te Puedas Conectar Con Scarla Y Las Resolviendo No Hay Necesidad De Ir A Los Youtubers También Tenemos El Curso De ETR Que Tiene Siete Módulos De Contenido Informativo Vital Es Información Por Una Constructora De Migración Hecha En Video Y Dispuesta Bueno A Tu Alcance Las 24 Horas Con Renovaciones Conforme La Ley Lo Aplique Y Los Bonos Especiales Que Te Ofrecí No He Visto Ninguna Cantidad Nadie Se Mucho Bueno Cuánto Es Mucho Cuántos Dólares Es Mucho Recuerda Que El Programa Completo Tiene Siete Módulos De Contenido Más De Veinte Horas Acceso Vitalicio Los Ebooks Descargables Aplicación Móvil El Soporte Y Las Actualizaciones De Por Vida Por Aquí Dice Catorce Mil Dólares Me Parece Muy Buena Catorce Mil Dólares Y Pues Los Bonos Que Ya Tres Mil Dólares Pues Bien Chicos Este Paquete De Asistencia Tiene Un Costo Aproximado De Ocho Mil Dólares Entre Lo Que Da I Study Lo Que Da Condor Immigration Y El Curso Que Tenemos Para Ustedes Más O Menos Tiene Una Una Inversión De Ocho Mil Dólares Si Ustedes Pagarán Cada Uno De Los Servicios Y Beneficios Que Les Des Des Glossal Obviamente El Objetivo De Scarley Una Servidora Es Poder Realmente Poner A Su Alcance Información Que Les Va A Ayudar A Cumplir Su Objetivo Su Meta Es La Mía Por Eso Así Se Lama El Viaje De Estudios De Tus Sueños Es Aquí Ese Viaje De Estudios Que Tú Tienes Es El Viaje De Nuestro Equipo De Trabajo Es Es El Sueño De Nuestro Equipo De Trabajo Es El Sueño De Scarley Ver A Más Latinos Llegar A Canadá Con Éxito Y Lograr Realmente Su Sueño De Quedarse De Manera Definitiva Así Es Que Ofrecemos Un 95% De Descuento Para Que Más De Ustedes Puedan Realmente Integrarse Y Ser Parte De Esta Familia Y Empezar Su Proceso De La Con Éxito Por eso Te Invitamos A Que Si Te Ha Gustado Esta Información Si Te Ha Servido El Contenido Que Te Hemos Dado Hoy De Forma Gratuita Imagina Todo Lo Que Podrás Encontrar En Nuestro Programa De ETR En Nuestra Comunidad Tenemos Beneficios Especiales Porque Obviamente Yo Agradezco Enormemente Su Tiempo Agradezco Que Hayan Venido El Día De Hoy A Esta Audiencia A Este Webinar Y Les Vamos A Ofrecer Un Descuento Especial De 100 Dólares Para Todos Ustedes Lo Único Que Tienen Que Hacer Es Ir A La Ventanita Que Les Está Apareciendo En Pantalla Ahora Mismo Y Poder Adquirir Este Paquete Con Un Beneficio De 100 Dólares Que Ya Está El Link Delimitado Así Aunque Diga 400 Ustedes Lo Van A Poder Acceder En Este Ratito Y Les Va A Aparecer Ya En El Botón Ya Les Aparece 300 Así Es Que Ahí Pueden Ir Hay Dos Paquetes De Asistencia Uno Que Vale 200 Dólares Ese No Es Para Idiomas Se Van Hasta La Segunda Mitad De La Página Donde Van A Encontrar El Paquete De Asistencia De Educación Superior Que Es Para Los Diplomas Los Certificados Los Postgrados Y Tienen Las Tres Banderitas Para Que Puedan Adquirir El Paquete De Acuerdo A Su País De Origen Si No Está Su Bandera Entonces Van A México Que Es La Bandera De Nuestra Oficina Matriz Colombia Y Chile Pueden Ir Directo A Sus Banderas Además Decidimos Dar Un Beneficio Que Por Primera Vez Lo Vamos A Estar Manejando Para Ustedes Y Este Es Un Contenido Muy Especial Vamos A Hacer Un Taller Exclusivo Para Todas Las Personas Que Adquieran Su Paquete De Asistencia I Study Con El Programa De ETR Este Taller Se Llama Plan Para Migrar A Canadá Por La Vida De Los Estudios Requisitos Y Tiempos De Proceso Y Vamos A Ir Paso A Paso En Un Taller De Dos A Tres Horas Donde Vamos A Enseñarte A Cómo Iniciar Tu Proyecto Qué Necesitas Hacer Para Tener La Cita Con Scarly Qué Información Debes Preparar Después Qué Hacer Con El Reporte Que Te Da Scarly Luego Cómo Buscar El Mejor Programa Estudios Vamos A Ver Tutoriales De Búsqueda De Estudio Y También Conectar Con El Tema Laboral Porque Recordemos Que Es Súper Importante Asegurarnos Que El Programa Tenga Posicionamiento Laboral De Ahí Vamos A Empezar A Organizar Requisitos O Ir Preparando Requisitos Para El Trámite Del Permiso Estudio Vamos A Ver Los Tiempos De Proceso Las Plantillas Vamos A Delimitar Un Calendario Cada Quien Lo Y Bueno Eso es Lo Vamos A Hacer En Este Taller Es Un Taller Exclusivo No Se Va A Publica En Ningún Lado Y Es Únicamente Para Las Personas Que Puedan Formar Parte De Nuestra Comunidad Durante Este Evento Así Es Que Es Una Muy Buena Oportunidad El Taller Va A Ser Si mal No Recuerdo El 11 De Mayo Creo Pero Bueno Es En Dos Semanas Más O Menos Aproximadamente Y Así Es Que Pues Puedes Adquirir Hoy Mismo Nuestro Paquete De Asistencia I Study Con El Curso De Etiar Llevarte La Cita Con Scarlett Que Puedes Agendar Si Quieres Hoy Mismo En La Noche Para Que Muy Pronto Te Sientes Con Ella E Inicies Tu Planeación Para Migrar A Canadá No Vas A Pagar 8000 Dólares Tampoco 400 Dólares Pagas Solo 300 Dólares Y Con Eso Ya Vas A Tener Acceso Inmediato A Nuestros Beneficios Y A Nuestra Plataforma Para Que Corras Hacer La Cita Con Scarlett Hoy Mismo Quien Está Adentro Cuéntenme Quien Dice Yo Quien Ya Fue Ya Compró Y Ya Ya Tiene Su Paquete Me Encantaría Leerlos Por Acá Dice Dice Antonio Toda la Voy a Poner Los Lentes Ahí Disculparán Tengo Bonitos Ojos Pero No Funcionan Muy Bien Dice Antonio Toda La Información Que Se Mencionó Está Super El Precio Sí Excelente Vamos A Invitar A Bueno Aquí Es Un Resumen De Todo Me Excelente Muy Bien Bueno Vamos A Ver Preguntas Dice Bueno A mí Se me Borraron Las primeras Qué pena Porque Me tuve Que salir Y Bueno Yo no Veo Todas Ya Pero Voy a Empezar A leer Desde Donde Me Aparece Dice Azul Dice Es Mejor Tener Una Cuenta En El Banco ¿Qué Pasa Si Tengo Más De Dos Cuentas Se Refiere A La Demostración De Fondos No No hay problema Si tienen Más De Dos Cuentas Y Tampoco Hay problema Si la Cuenta No es En Dólares Canadienses No Hay Problema Ahora No me Preguntaste Qué Sugiero Yo Pero Igual Te voy A Decir Muy Buena Yo Sugiero Tener El Dinero En Una Sola Cuenta Porque No Sé Si Han Atendido Otros De Mis Webinars Pero ¿Saben Cuánto Tiempo Se demora Un oficial De Inmigración Evaluando La Aplicación Un permiso De Estudio Seis Minutos Entonces Lo ideal Es Presentar Aplicaciones Que son Súper Limpias Lo Más Cuando Digo Limpias Es No Con Tanta Explicación Súper Directas ¿Quieres Ver El Dinero? Aquí Tienes Una Hoja Aquí Te Dice El Dinero Si Tenemos Más De Una Cuenta Entonces Recuerden Que Hay Que Hacer Traducciones Doble De Documentos Y Eso Solo Va A Ser Un Poco Más Demoroso Para El Oficial De Inmigración Pongámonos Siempre Les Digo Pongámonos El Sombrero De Un Oficial De Inmigración Todos Y Pensemos Que Vamos A Evaluar La Aplicación Que Nosotros Estamos Presentando Y Tienen Seis Minutos Si Hay Tanto Que Buscar No Sé No Les Digo Que Les Van Así Que Si Pueden Poner El Dinero En Una Sola Cuenta Les Va A Salir Más Barato Menos Traducciones Pero Si No Lo Pueden Hacer Si Es Posible Presentar Dos Cuentas Gracias Me Están Diciendo Que No Me Escucha Si Me Escuchas Scarlett Si Perfecto Ok Perfecto Yo Creo Que El Internet De Ella Nos Pregunta Gabriela Que Cuando Uno Es Aceptado Por Un College Que Tiempo Antes Se Recomienda Llegar Es decir Que Empiece El Curso Si Mira El Gobierno Tenía Cuatro Semanas A Traves De Un Tweet Porque No Hay Ley Para Eso Yo Personalmente Si Es Una Familia Yo Les Digo Podrían Venir Con Unos Dos Meses De Anticipación Para Buscar Lugar Con Escuela Etc Etc Si Es Una Persona Sola Me Acogería Las Cuatro Semanas Excelente Preguntan Por Acá Si Hay Posibilidades De Becas En Programas De Tecnología Para Profesionales Con Experiencia Habla En Los Colegios La Voy A Responder Yo Que Es Tema Educativo Mira Gerardo La La Mayoría De Las Instituciones Tipo Colegios Si Ofrecen Becas Pero No Podemos Considerar Una Beca Muy Jugosa Son Más Bien Apoyos Económicos Que Rondan Entre Los 500 A Los 2000 Dólares Es Lo Máximo Que He Visto 4000 En Algunas Ocasiones No Importa En Que Área Realmente Quieras Incursionar En Si Los Colegios Ofrecen Becas De Forma General Para Todos Sus Estudiantes Es Generalmente Aplicado A partir Del Segundo Año De Estudios Y Como Dije No Son Becas Muy Jugosas Ok Acá Hay otra Opción Digo Pregunta Parecida Posibilidades De Becas Para 49 Años Es Exactamente Lo Mismo No Tendremos Esta Oportunidad En Los Colegios Privados Si Requieren Un Menor Presupuesto Ahí Si Hay Más Oportunidad De Becas Pero Pues No Tenemos Los Beneficios Mediator Ok La Cuenta Bancaria Hablando De Un Estudiante Debe De Estar A Nombre Del Estudiante De Una Estudiar Ok No Necesariamente Tiene que estar En la Cuenta Del A Nombre Del Estudiante Pero Si Si Está Nombre Del Esposo Yo Usualmente Les pido Una Carta Del Esposo Que Confirme Que El Estudiante Va a Tener Acceso A Ese Dinero Preferible Nuevamente No Me Preguntaron Pero Que Se Voy A Hacer Una Cuenta Conjunta Ponerle Al Estudiante En La Cuenta Conjunta No Se Dice Conjunta Mancomunada Creo Que Dice Muy bien Pregunta Juan Que Si Se Puede Cambiar El Tipo De College Que Si Puede Pasar De Privado A Público No Claro No Hay Problema Tienes Que Si Se Puede Hacer Es Justo Lo Que Recomendamos Para Quienes No Tengan Un Excelente Nivel De Inglés Pueden Hacer Ir Al Privado Primero Mejorarlo Ya Y Luego Conectar Con El Público Necesito Aprender Inglés Tengo Más De 50 Años Entiende Que Si Estudiamos Inglés Allá Podemos Trabajar Para Nuestra Manutención Por Cuánto Tiempo Podemos Estudiar Inglés No Quien Te Ha Dicho Eso María Elena Que Mala Información Tienes No 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 Puedes Trabajar Con Inglés No Puedes Trabajar Y Cuánto Dice Por cuánto Tiempo Podemos Estudiar Ustedes Pueden Estudiar Inglés El Tiempo Que Necesiten Oye Pero Antes Solo Para Para Responder La Pregunta Sobre El Inglés Si Quieres Estudiar Solo Inglés No Es Posible Pero Tania Tú Tienes Unos Programas Que Tienen El Inglés Centennial College Es Uno De Es Que Tiene El Componente De Inglés Con Básico Y Podrían Trabajar Si Está Se llama Foundation Pero Realmente Te pide 5.5 De IELTS O sea No Es Básico Habría Que Evaluar Tenemos Un examen De Ubicación De Inglés Y Te lo Podemos Aplicar Para Que Tú Puedas Bueno Tener Nosotros Una Idea Más Clara De Cuál Es Tu Realmente Nivel Y Ya Te Podemos Ofrecer Como Opciones Ok Dice Los College Privados Para Mejor Nivel De Inglés Te Puedes Llevar Llevar A La Residencia O Es Para Garantizar El Conocimiento No No Te Llevan Así Directito A La Residencia No Es Como Abrir El Panorama No No Tengo El Nivel De Inglés Pero Si Quiero Ir Entonces Vas A Uno Privado Luego Te Gradúas Te Vas A Uno Público Ahora Si Ya Con Nivel Necesario Y Ahora Si Haces Post Graduation Work Permit Es Así Como Lo Visualizamos Dice Auxiliar De Enfermería No Tengo Inglés Me Gustaría Saber Cómo Ir A Estudiar Allá Primer Paso Aprender Inglés No No Podemos Ir Estudiar En Canadá Si No Sabemos Inglés Chicos No Se Puede Imposible Hay Que Mejorar El Nivel De Inglés Empezar Desde Aquí Te Tomará 36 Semanas Llegar Al B2 Perdón Y De Ahí Ya Podemos Buscar Alguna Escuela Que Te Que Conecte Con Tu Programa De Estudios De Tu Programa Más Bien Tu Laboral Tus Antecedentes ¿Qué más? Dice Shane Anímense No hay como Trabajar Ir Estudiar Inglés Solo vas A ir A un College O una Profesión Muy bien Gracias por la Información Tengo Problemas Por el Inter ¿Cuánto Tiempo Tengo Para Utilizar La Promoción? Mabel Ahorita Mismo Es El Beneficio Del Taller Todos Los Que Adquieran El Programa Durante Nuestra Sesión Tienen El Beneficio Del Taller También Les Voy a Dejar Nuestro Enlace Del Grupo De Telegram Para Que Estén Al Pendiente Si Quieren Más Información O Estar En Contacto Con Nosotros Y Ver El Contenido Que Preparamos Para Ti Para Después De Esta Sesión Únanse Al Telegram Para Que Estén Viendo De Más Seguimiento De Esta Información Dice Shane Que Es Carly Es La Mejor Yo Ya Tuve Mi Cita Si Todos La Queremos Mucho Es Carly Gracias Tengo La Cuenta En Dólares Y Los Abonos Que Me Van Haciendo Son Mensuales ¿Está Bien? Me Imagino Que Es Dólares Americanos ¿No? Sí Americanos Sí Ok Sí No Hay Problema Muy Bien Y Los Abonos Son Mensuales Me Son Mensuales Y Tiene Relación Con El Ingreso El Salario ¿No? Por Ejemplo Alguien Gana Dos mil Dólares El Ingreso Mensual Va a Ser De Unos Mil Mil Doscientos O Los Dos mil Dólares Y Luego Van A Ir Gastando De Allí Pero Si Ganan Dos mil Dólares La Carta De Empleo Dice Que Ganan Dos mil Dólares Y Luego Tienen Depósitos Mensuales De Cuatro mil Dólares De Dónde Salió Ok Excelente Que Sea Congruente Dice Para Demostrar La Solvencia Económica A Través De La Empresa En La Que Laboro Es decir La Empresa Me Va a Enviar A Estudiar Para Fortalecer Es decir La Cuenta Si Puede Ser De La Empresa Si Es Si Se Puede Hacer Necesita Cuenta De La Hiderestados Bancarios De La Empresa O Como Se Dice Presentación De Los Impuestos Si Es Posible Muy Bien Antonio Pregunta Que De Cuánto Es La Solvencia Que Deberás Tener En Tu Cuenta Si Lo Mencionaste Los Fondos Claro Eso Depende De La Familia Si Es Una Persona Sola El Básico El Valor Del Tu Más Diez Mil Dólares Más Los Gastos De Viaje Más La Renta Yo Le Añado Unos Diez Mil Dólares A La Cuenta Que Sacamos De Lo Que Inmigración Dice Excelente Los Costos Que Se Mencionaron Son Promedios Anuales O Total De La Carrera Los Que Mencioné Son Anuales Si Dije El College Cuesta Entre Once A Diecinueve Mil Dólares Por Año Académico Que No Son Doce Meses Son Ocho Meses Se Los Comento Porque Un Error Muy Común En Estudiantes Que Inician En El Mes De Enero O En El Intake De Enero Es Que Llevan Sus Periodos De Estudios Corriditos Sin Vacaciones Porque Así Lo Dictamina La Escuela Entonces Hacen Enero Mayo Septiembre Y Enero En Un Año Cuatro Meses Terminan Los Dos Años De Estudio Eso Significa Que Tú Vas A Ir Pagando Por Cuatrimestre O Semestre Como Lo Mal Traducen Y Son Tres Pagos Fuertes En Un Año Es Muy Importante Esa Información Dice Carolina Que Cuánto Tiempo Previo De Trámites Se Necesita Para Trabajar Su Caso Scarley No Si Te Acuerdas De Carolina Tuvo Ya Tuvo Cita Contigo Más O Menos Cuánto Tiempo No Me Acuerdo Pero Generalmente Yo Les Pido Que Me Contacten Al Menos Dos Meses Antes Primero Porque Toma Tiempo Buscar Los Documentos Y Segundo Porque Ya Saben Todos Tenemos La Cartera De Clientes Y Hay Unos Clientes Que Están Trabajando Y No Quiero Que Lleguen Al Punto De Que Digo No Porque No Me Puedo Comprometer Soy La Que Realizo Todas Las Aplicaciones Yo Reviso Absolutamente Todo Chequeo Los Chequeo Los Formularios Aquí Le veo A Betsy Que Les Puedo Confirmar Estamos Trabajando Juntas Pero Todo Lo Hago Yo Personalmente En Lo Que Se Refiere A Materia De Migración Entonces Solo Hay Un Límite Del Número De Personas Que Yo Puedo Comprometer Y Ayudarles Por Eso Lo Mismo Pasa A Otros Consultores Entonces Planear 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 Si Ya Se Decidieron Unos Dos O Tres Meses Antes Empiecen A Buscar A Coordinar Todo Que Ya Este Todo Alineado No No A Último Momento Perfecto Dice El Coop Se Considera Como Experiencia Laboral Depende De La Provincia Para Efectos Del Express Entry Para El Gobierno Federal No En British Colombia Si Le Sirve Me Parece Que En Alberta También Le Sirve En Ontario No Le Sirve Depende De La Provincia Donde Vayan Y Depende Del Programa Que Vayan A A A A Muy Bien Armando Quiere Saber Si El Coop Permite Llevar A La Familia Desde El Primer Día De Estudios Creo Que Hay Una A A Lo No Hemos Entendido Armando Que Es El Coop Por si Solo No Es Un Programa De Estudios El Coop Es Un Complemento De Un Programa Y El Coop Existe De Coop Coop Viene De La Palabra Cooperative Education Y Es Una Pasantía Laboral Y Como Dije Existen Públicos Y En Privados Entonces Si Tu Quieres Más Bien Saber Si En El Programa O Estudiando En El College Privado Te Puedes Llevar A Tu Familia La Respuesta Es Si Pero No Tienen Beneficios Es Es Si Ellos Ella Tu Pareja No Pudiera Trabajar Y Tus Niños No Pueden Estudiar Sin Cos Estos Dos Beneficios Los Dan Únicamente En Los Colleges Públicos Entonces Es Una De Dos O Aceptan Trabajar Así De Irse Solo De Acompañantes Con Visa De Turista Y No Tener Beneficios O Bien Te Vas Tu Solo Haces Tu Programa Y Luego Ellos Van Ya Cuando Estés En El Público Que Ya Puede Tener Permiso De Trabajo Y Tus Hijos Estudios Ok Dice Por Acá Si Mi Novia Es Arquitecta Y Ingeniero En Telecomunicaciones A Quien Le Conviene Estudiar Ya Sé Es que Esa Pregunta No La Puede Responder Porque Hay Muchos Otros Factores Y Que Se Necesitan Para Que Es Carly Evalúe Tengo Que Ver Tu Nivel De Inglés Edad Factores Y También Ver Quien Les Pregunto Quien Puede Conseguir Trabajo Más Rápido Porque No Necesariamente Un Class De Estudio Es Rápidamente Puede Conseguir Trabajo Más Rápido Es Una Serie De Factores Así Es Esa es La Razón Por la Cual Tenemos Este Paquete De Asistencia Ahora Mejorado Que Incluimos La Cita Con Scarly Porque Esa Es Una Oportunidad Increíble De Poder Garantizar Que Vas A Tomar Buenas Decisiones Y Ella Va A Evaluar Todos Esos Datos Preguntan Que Podrá Ver Esta Sesión Claro Que Si Les Llega Un Correo De Repetición Cuando Terminen La Sesión Y Van A Ustedes Poder Ver Esta Sesión De Todas Maneras A Todos Les Invito A Unirse A Nuestro Grupo De Telegram Voy A Poner Enlace De Nuevo Porque Ahí Vamos A Compartir Como Pequeños Datos Importantes Y Relevantes Por Los Próximos Tres Días Para Que Tengan Esto Por Escrito Y Con Contenido Y Recursos Adicionales Que Les Hemos Preparado Esto Es Solo En Telegram Todos Los Mensajes Que Ustedes Recibieron Previos A Este Webinar Les Invitaban A Unirse A Tegra Si No Lo Han Hecho Vayan Ahora Ok Muy Bien Las Empresas ¿Cuál Es El Beneficio Del Tratado Libre Comercio Con Chile Para Optar Por El Permiso De Trabajo El Permiso De Trabajo De Chile Es Bastante Similar Al CUSMA O Que Anteriormente Se Llamaba NAFTA Específicamente Es para Ocupaciones Que Requieren Educación Universitaria Y Necesitas Tener La Oferta De Un Empleador En Canadá Y Este Empleador Tiene Que Registrarse Con El Gobierno De Canadá En La Página De Inmigración Muy Bien Ahora Dice Betsy Que Te Adoran Y Que Bueno Que Ella es Bien Brutear Pero Siempre Aprovecha Para Hacer Preguntas Si Tiene Una Duda Mi Esposo Y Tenemos Una Cervecería Y Un Bar Se Mantendrán En Funcionamiento Mientras Estamos En Canadá Sus Socios La Manejarán Pero Si Vemos Que No Hay Un Buen Manejo Idóneo Quizá La Cerremos La Pregunta Es Por Cuánto Tiempo Mínimo Los Negocios Deberían Estar En Funcionamiento Una Vez Llegando A Canadá Mira No Hay Una Ley Que Diga Si Este Es El Caso El Negocio Debe Estar Abierto Por Un Mes Dos Mes Tres Meses Una Vez Que Estás En Canadá Honestamente Nadie Hace El Chequeo El Seguimiento A Lo Que Pasó En Tu País De Origen Y Límite Todo Tiene Que Tener Sentido Si Después De Un Mes Dos Mes Estás Forzada A Cerrar No Hay Problema Eso Es Irrelevante En El Caso Después De Inmigración Lo Importante Después Que Consigas El Trabajo Y Que Califiques Para La Residencia Y El Resto Es Pasado Lo Que Pasó En Perú Muy Bien Preguntan Por Acá Que Si Los Diplomas Se Deben Enviar Apostillados O sea Me Imagino Que Se Refiere A Sus Documentos Académicos O Evidencia De Documentos No La Apostilla No Se Usa En Canadá Solo Se Requieren Traducidos Por Un Perito Certificado Perdón Notas De Bachiller Y Certificado Que Traen Los Documentos Pero No Tengo No Le Entendí La Pregunta Ok Estoy Leyendo Ya Las Las Preguntas Esto Ya La Hice Esta También Creo Que Ya No Hay Más Dudas Ok Dice Ustedes Se Pueden Ayudar Con Universidades Públicas Es decir Para Maestrías Si Te Podemos Ayudar Pero Siempre Es Importante Que Scarley Evalúe Porque A lo No Es Necesario Hacer Una Universidad Te Puedes Ahorrar Y Yo Ya No Veo Acá ¿Existe Alguna Forma De Abrir Una Cuenta Bancaria De Canadá En El Programa De ETR Vienen Bastantes Recursos Sobre Eso ¿Verdad Scarley? Así Es Una Investigación Detallada De Cada Banco Y Que Pueden Hacer Pero Si Estás En Canadá Si Podrías Abrir Una Cuenta No Estoy Segura Si Como Visitante Creo Que Requiere Su Permiso Estudio De Trabajo Muy Bien Excelente Bueno Ya no Hay Preguntas Quiero Solamente Recordarles Todo Lo Que Tiene Nuestro Paquete De Asistencia Es Toda La Asesoría Educativa Todos Los Beneficios De La Comunidad Las Clases Gratuitas La Asesoría Migratoria Personalizada Por Scarley La Sesión De Preguntas Y Respuestas Mensuales Nuestro Programa Completo Estudia Trabaja Y Resida En Canadá Con Sus Bonos Además Tienes El Taller Exclusivo Para Planear Tu Proceso Que Que Vamos A Dar En Dos Semanas Y 100 Dólares De Descuento Solo Por 300 Dólares Y Me Están Preguntando Mucho Que Hasta Cuando Que La Promo Les Vamos A Dar Hasta El Primero De Mayo Van A Tener Acceso A Estos Beneficios Especiales Después Del Primero De Mayo Ya Tendrá El Precio Regular Así Es Que Bueno Ahí Pueden Hacer Hoy Les Quiero Nada Más Comentar Que Este Es Tu Momento En El Puedes Asegurarte De Poder Contar Con La Información Que Tú Necesitas Para Pues Llevar Este Camino Migratorio Necesitas Hoy Te Puedes Ya Apoyar Empezar El Apoyo En Tu Camino Migratorio Con Un Equipo De Expertos Y Una Comunidad De Más De Mil Estudiantes Que Tienen Los Objetivos Que Tú Ya Pasado Por Este Proceso Así Como Betsy Que Está Aquí Muy Activa Ya Lista Para Aplicar A Su Permiso Estudios Con Su Carta De Aceptación También Hoy Puedes Ahorrar Tiempo Valioso Y Vas A Poder Tener Acceso A Información Útil Que Va A Permitir Que Pongas Ventaja En Tus Procesos Ya Sea Con La Escuela Y En La Parte Migración Por Toda Esa Información Útil Que Estás Recibiendo Hoy Vas A Poder Empezar A Tomar Decisiones Con Soporte Adecuado En Las Leyes Migratorias Y En Las Condiciones Vigentes Tanto De Las Escuelas Y Sus Requisitos Como De Los Procesos De Migración Así Que Hoy Puedes Irte A Dormir Súper Tranquilo De Que Tu Futuro En Canadá Ya Va ¿Quieres El Paquete Ahorita En Vivo Asegúrate De Estar En El Grupo De Telegram Para Que No Te Pierdas La Información Que Vamos A Dar Para Complementar Este Contenido Que Hoy Estamos Dando Y Si Ya Te Uniste A La Comunidad Bienvenido Me Da Mucho Gusto Que Hayas Decidido Ser Parte De La Familia De iStudy Y de Condor Encantada De Estar Con Ustedes Aquí Les Dejamos Nuestras Redes Sociales Tanto De Condor Immigration Solutions Como De iStudy Sigue Nuestro Contenido Semanal Sigue Aprendiendo Sobre Este Tema Y Te Deseo Mucho Éxito En Tu Proceso Migratorio Scarlett Bueno Yo Les Quiero Decir Que Resaltar Una Ventaja Más De Cómo Ustedes Se Van A Beneficiar Trabajando Con Este Equipo De iStudy Condor Immigration Ejemplo Práctico Antes De Que Hagamos Este Esta Alianza Estratégica Y Creemos Este Programa IPR Venían Donde Mi Aplicantes Con Un Programa De Estudio Y Yo Le Veía Esta No Va De Acuerdo Con El Perfil De La Persona Les Mandaban Nuevamente Contaria Y Luego Volvían Nuevamente Donde Mi Entonces Ahí Es Cuando Decidimos Crear Este Programa Crear Esta Estructura Para Servirles Mejor A Ustedes Pero Se Benefician Mucho De Esta Alianza Estratégica Que Tenemos Entre Los Dos Porque Nosotros Nos Aseguramos Que El Programa De Estudio Que Ustedes Van A Tener Les Va A Ayudar A Alcanzar Su Residencia Acá En Canadá Yo Como Ustedes Saben Estoy Acá En Ontario En Toronto He Visto Muchas Personas Y con Mucha Tristeza Que Pensaron Que El Objetivo Inicial Era Solo Estudiar Y no Hicieron En Esa Y Regresaron A Y Venieron A La Provincia Incorreta Y Una Vez Que Estaban Aquí Empezar A Mover Las Cosas Es Muy Difícil Porque Ya Han Movido La Familia Ya Han Hecho La Primera Inversión Ya Se Acostumbrado A Un Lugar Y De Ahí Mover Sobre Todo Familias Que Vienen Con Hijos Es Bastante Complicado Entonces Información Es Poder Lo que Tania Les ha Indicado Esta Comunidad Que Tienen Donde Se Pueden Beneficiar De Las Experiencias De Otras Personas Es Invaluable Donde Pueden Beneficiarse De Las Citas Mensuales De Las Actualizaciones De Inmigración Que Después De La Pandemia Hay Actualizaciones Constantes De Ahora Mismo Inmigración Está En Paro No Sabemos Qué Van A Pasar Después Es Como Que Hay Problema Tras Problema Con Inmigración Y Luego Lanzan Noticias Para Arreglar Un Problema Que A veces Inclusive A Nosotros Nos Cuesta Estar Al Día Peor A Ustedes Que No Están En Contacto Directo Con Inmigración Entonces Todos Esos Beneficios Son Invaluables Que A veces La Falta De Un Detalle Les Puede Hacer Cometer Errores Que Pueden Ser Hemos Pensado Y Hemos Elaborado Este Programa Para Facilitarles A Ustedes Esta Jornada Para Venir A Canadá Yo Soy Inmigrante Aquí Entonces También Me ha Ayudado Mucho El El Hecho De Haber Pasado Como Ustedes Al Inicio Con El Afán De Venir Al Canadá Y Luego Ver Cómo Me Hago Residente Y Eso Justamente Es Lo Que Me Movió A Hacerme Consultora De Migración Porque Quería Quería Compartir Y Dar Compartir Mi Experiencia Y Ayudar A Personas Que Tienen El Mismo Objetivo Que Yo Tuve Alguna Vez Entonces Esto Lo Hago Y Tania Como Ustedes Le Ven La Pasión Que Tiene Lo Hacemos No Solo Por Un Valor Financiero Sino Por La Satisfacción De Ayudar A Personas Que Están Cambiando Su Vida Algún Rato Debemos Hacer Una Comunidad Que Ya De Los Que Estemos En Canadá Y Tania Algún Rato Se Nos une También Porque Vamos Allá De Lo Que Es Vender Un Colegio Vender Una Asesoría Es Ser Comunidad En Este En Este Proyecto De 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 Dejar Todo Irte A Otro País Como El Nombre De Mi Empresa Lo Dice Es Es Tanto Pero Todo Este Proyecto Va A Ser Más Fácil Cuando Tengamos La Información Necesaria En El Momento Indicado En El Mejor Momento No Al Último Sino Al Inicio Así Que Les Invito A Que Piensen Consideren Todos Estos Valores Y Tomen La Mejor Decisión Súper Muchas Gracias Scarley Por La Información Tan Valiosa Que Siempre Nos Compartes Bienvenidos A Todos Como Quiera Para Contenido Complementario Que Iniciaremos El Día De Mañana Bueno Hoy Un Poquito Y Ya Mañana Con Con Exactitud Y Pues Nada Estaremos Muy Contentos De Darles La Bienvenida Gracias A Todos Linda Noche Y Nos Vemos Quienes Quieran Participar Vamos A Tener Una Sesión Informativa La Próxima Semana Enfocada En Colleges Privados Así Es Que Ahí Los Espero A También En El Grupo De Telegram Linda Noche A Todos Nos Vemos Bye Bye Scarlett Tú Terminas Porque Se me Quitó El Control A Mí En La Telefonito Adiós